Bueno, tenemos un invitado más, que es Gabriel Villalba, que todavía no se ha unido, pero mientras tanto vamos a ir desarrollando el programa. Creo que ahí está Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto ya tenerte por aquí. Un abrazo. Bienvenido, te voy a darme dos minutitos. Gracias. Quiero presentarte. Bueno, Gabriel es mágister, abogado, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés. Es también mágister en gestión de la comunicación y comunicación estratégica, colega. Es especializado en geopolítica e integración regional por la unidad de posgrado de la UNAM. Es analista político y autor de libros como ¿Qué es diplomacia de los pueblos? y Comunicación política desde el sur. Bienvenido, querido Gabriel, tu segunda vez en Vida y Libertad, Carola, antes de una Bolivia, después de casi dos años y medio, ¿no? Sí, Carola, un gusto compartir contigo. De hecho, pude también ver las presentaciones, escuchar y ver las presentaciones que hacías de don Antonio, de don Jaime Dunn. Es un, de Rodi, por supuesto. Es un placer compartir nuevamente contigo, querida Carola. Un gusto, un placer. Sí, hace dos años nos habíamos encontrado en este mismo espacio con Mike Gemio, justamente, debatiendo con relación a los impuestos. Ahora ya no se encuentra entre nosotros Mike, pero fue un evento y un espacio sumamente importante e interesante. Felicitarte por la iniciativa que tienes. Saludar nuevamente a don Jaime Dunn, saludar nuevamente a don Antonio Sarabia y a Rodi, un poco más contemporáneo a esta generación, ¿no? Un gusto, un placer compartir con todos ustedes. Mil gracias. Bueno, quiero darle bienvenida a nuestros cuatro panelistas, a mi co-presentador Hernán. Rápidamente les explico, vamos a tener un espacio de tres preguntas. Esperemos lograr hacerlas porque el tiempo nos apremia. Pero vamos a tener derecho a cinco minutos de exposición. Cada uno se que empiecen. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Si lo pueden hacer antes, mucho mejor. De ahí vamos a tener minutos porque seguramente no todos vamos a pensar igual. Entonces vamos a tener, si hay alguien que quiera refutar a un otro panelista, le vamos a dar al paso. Sabemos que todo es dentro del margen del respeto. Y bueno, adelante, querido Hernán. Vamos con la primera pregunta. Te cedo el micrófono. Empezamos, vamos a empezar por orden así. Estaríamos con Gabriel, Jaime, Rodi y cerramos con Antonio. Adelante, querido Hernán. Bueno, vamos a entrar a hablar de del tema que nos ocupa hoy, que es crisis y la falta de dólares. Y como un como una introducción para el tema, creo que es bueno tocar el punto de lo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Que es lo que está subiendo de precio la mayoría de los productos. No solamente el azúcar o las verduras o los vegetales, sino también los repuestos, que es un tema súper delicado para el tema del transporte. No hay remedio, no hay remedio. Son muchos productos que están subiendo de precio. Entonces hay molestia por un lado y por otro lado incertidumbre, ¿no? Entonces voy con la primera pregunta. ¿La crisis actual es un problema solo momentáneo, como el gobierno nos dice, o tiene un origen más profundo del que no hay solución a corte o ni a mediano plazo? Creo que el primero... Bueno, muchísimas gracias por en esta primera ronda empezar con esta importante pregunta. Muchas gracias, Hernán. No te había saludado, disculpas. Un gusto compartir igualmente contigo. Esperemos que en las próximas rondas vayamos intercambiando los criterios, porque si no siempre se va a quedar con última palabra don Antonio Sarabia, que no es lo indicado para esta clase de debates. Bueno, empezando... No voy a quedar así, no he dado la vuelta. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía tenemos que hablar también de la problemática social. Evidentemente las calificadoras de riesgo, por ejemplo, instituciones, organismos especializados en economía, toman en cuenta para la calificación de una economía nacional no solamente las cifras, no solamente el Producto Interno Bruto, sino también la situación social, la situación política, la seguridad jurídica. Ante ello, creo que existe un discurso muy ligado al neoliberalismo, que ahora se presenta con cara de liberalismo, que trata de poner en la misma bolsa la gestión económica, política del movimiento socialismo bajo la administración de Evo Morales con la actual administración gubernamental de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Evidentemente hay que matizar las diferencias cualitativas, cuantitativas con relación a ello. Los indicadores económicos, todos acá economistas, a excepción de mi persona, no me van a dejar mentir, son y han sido sumamente alentadores para el Estado boliviano durante la administración de Evo Morales, la CEPAL, el BIDA, el Banco Mundial, múltiples organismos internacionales calificadoras de riesgo, como... Ya tengo en mano las calificaciones que nos realizaban y demás, son totalmente diferentes a las que vivimos actualmente con el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, como primer eje temático quisiera apuntar eso, ¿no? Cuando hablamos de un movimiento socialismo y esta administración que tratan de posicionar discursivamente en múltiples medios de comunicación, el hecho de que el MAS ya está 18 años en el poder, que son dos gusanos de la misma manzana, decía Joshua Bellot, ¿no? Con quien también tuve la oportunidad de compartir en algún espacio, en Radio Compañera, justamente, el programa de Ramón Grimaldi. Es el discurso que intentan posicionar, creo que es injusto, con los indicadores económicos que finalmente son datos fehacientes, que reflejaron una administración económica eficiente, eficaz, durante la administración de Evo Morales, y que, obviamente, estos indicadores, sopesando la pandemia, sopesando los conflictos bélicos internacionales, sopesando la recesión económica a nivel global, sopesando un gobierno que pareciera que tiende más a ser igual que el resto de los gobiernos neoliberales, por eso Luis Arce Catacora estuvo 38 años como funcionario público de diferentes partidos políticos de la noche neoliberal que creíamos superada en Bolivia, se refleja y se manifiesta en las acciones económicas que ha tomado, ¿no? La ley del oro, ¿cómo estábamos antes de la ley del oro? Creo que estábamos mejor, ha sido un disparo al pie. ¿Sí? ¿Mi tiempo pasó? Ah, voy a controlar más. Sí, ya terminaba. El ámbito de las políticas económicas ligadas, articuladas, gestionadas de Luis Arce Catacora, reunión con los empresarios privados, por ejemplo, igualmente que lo hace el gobierno argentino con Caputo, reuniéndose ahí con los empresarios privados, creyendo que la solución viene desde el empresariado privado para la economía nacional, el ámbito del incentivo para las exportaciones a partir de una diferenciación del tipo de cambio de la divisa norteamericana, una política gestionada, impulsada también desde el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, tenemos un gobierno que pareciera que está apostando todo en el ámbito del manejo económico del país a la vinculación fuertemente con las cámaras de exportadores, con el empresariado privado, con los banqueros, y se ha olvidado totalmente de una política que tiene y debe ser social, como la impulsó en su momento Evo Morales, con un modelo que verdaderamente respondió a las necesidades de las grandes mayorías nacionales. Simplemente eso, Carola. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos paso a Jaime. Adelante, Jaime, tienes cinco minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante escuchar a Gabriel porque evidentemente queda muy clara la división que hay entre la gestión de Evo Morales y la gestión de Arce. Pero en realidad los dos están bajo exactamente el mismo modelo económico y la única diferencia que hay entre uno y el otro es que Arce ha profundizado el modelo mucho más del que lo hizo Evo en su momento, con la gran diferencia que el modelo para funcionar necesita dinero porque en realidad es un modelo de auge, es un modelo que solo funciona con plata, que captura excedentes de ciertos sectores de la economía y los redistribuye. Lo que pasa es que ha profundizado el modelo Arce, ha tratado de redistribuir más sin tener los ingresos necesarios para eso, ha endeudado al país mucho más rápidamente, ha incrementado la deuda interna en la pandemia, por ejemplo, cuando simplemente vemos la demanda bruta de valores, por ejemplo, que había del TGN, adquirido por las AFPs y por supuesto por otras entidades del sector privado. Lo que tú ves es que el TGN emitió como 6 mil millones de bolivianos durante la pandemia, el 2021 subió a 14 mil millones, el 2022 como 10 mil millones y nos mantenemos a ese nivel del 2023. Entonces, lo que pasa es que el señor Arce lo que está haciendo, está tratando de gastar más, está presupuestando justamente, por ejemplo, una inversión pública de niveles sobre los 4 mil, 4 mil 500 millones, que es el nivel que ejecutaba la inversión pública, era el nivel que se ejecutaba en las épocas de bonanza. Entonces, creo que aquí la única diferencia es que uno está tratando, es decir, Arce está tratando de gastar mucho más teniendo menos y el otro gastó teniendo más, pero en el fondo el modelo es exactamente el mismo, el modelo económico es un modelo de altísimo gasto y de altísimo consumo y ese es el problema que estamos teniendo. Y Hernán hizo una, dijo algo muy interesante, dijo que estaban subiendo los precios, pero en realidad no es que los precios están subiendo, justamente todos estos artificios de endeudar el país, crear déficits fiscales grandes, en realidad no es que está haciendo subir los precios, lo que pasa es que la moneda nacional está perdiendo valor. Muchas gracias, gracias, Jaime. Adelante, Rodi, por favor, tienes cinco minutos a partir de ahora. Claro que sí. Bueno, yo, permítame discrepar un poco con la última participación. Si bien se plantea que es un mismo modelo, y eso es cierto, hay que hacer una lectura. Creo que Arce o el presidente Luis Arce no hace una lectura correcta y una lectura integral de lo que significa un modelo económico. Obviamente, con las características de modelo económico, nosotros solo vamos a poder analizar el carácter distributivo del excedente en una economía. Para esto y para ver un análisis más integral y lo que está pasando en este tiempo, yo creo que hay que utilizar más unas categorías desde la economía política, como es el patrón de acumulación primaria exportador, que es este elemento el que nos va a ayudar a entender de dónde surge el excedente. Y no lo da por hecho como tal, como el modelo, como lo dice Jaime, es un modelo que funciona con dinero. Todo modelo va a funcionar con excedente, con dinero. Si no hay excedente, obviamente no vas a tener que redistribuir. Pero esa captura del excedente tiene una connotación altamente política. Si ustedes recuerdan el 2001, 2002, 2003, cuando se vienen los procesos de acumulación política del bloque nacional popular, ellos planteaban claramente la nacionalización de los hidrocarburos, es decir, disputarle el excedente que generaba la economía a las transnacionales para que beneficie a todos los bolivianos. En ese entendido, ahora, si bien tenemos el mismo modelo, ese momento cuando el 2005 para adelante teníamos un estado fuerte, teníamos la parte política que te daba la cohesión con los movimientos sociales, y además tenías una postura de clase de los trabajadores frente al capital transnacional. Lo que está pasando ahora es que tenemos ahora un estado débil. ¿Fruto de qué? De que se han disminuido los ingresos por las exportaciones de los commodities, al menos hablando particularmente del gas. ¿Y eso qué nos da? Nos da que, al menos en el sector externo, que es donde está habiendo el desequilibrio, digamos, en la balanza de pagos, o en la balanza comercial, el estado ya no tiene ese peso que tenía antes, ¿no? En los últimos 14 años. Bajo ese escenario, al no tener el peso fuerte del estado, lo que mínimamente se pide es que el estado sea regulador, que controle toda la riqueza que se genera al interior de la economía. No es que no tengamos, no es que estemos en crisis, no es que no haya dólares. El Bolivia ha exportado como nunca en su historia más de 13 mil millones de dólares en exportaciones, y resulta que no hay dólares. El problema aquí es que el estado no está controlando esta parte de los dólares, los dólares que se generan por exportación, porque es algo nuevo para el estado, porque en los últimos 14 años no necesitaba controlar. El estado era el que controlaba el 70% con la exportación de los hidrocarburos. Ahora es el sector privado, pero el sector privado, obviamente, si tú no lo controlas, se dispara. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner claramente a don Jaime Dum, que es el mismo modelo, no son las mismas condiciones, y lo que está haciendo Arce es no tener una lectura clara, política y de clase, de cómo funciona el modelo. El modelo económico no te va a dar con un estado débil, económicamente, o recuperas fuerza económicamente, o mínimamente sigue siendo fuerte, pero en la parte regulatoria. Si no haces ninguno de los dos, estás a la meseta de unos cuantos exportadores, que es lo que está pasando ahora con la especulación de los dólares. Muchas gracias, querido Roddy. Adelante, Antonio, tienes cinco minutos a partir de ahora. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante oír estas opiniones. Obviamente estoy en desacuerdo, pero yo creo que Gabriel le ha chuntado a una sola cosa, y esa es que, evidentemente, probablemente Jaime Dum y yo seamos parte de otra generación. Creo que eso nos lo ha dicho clarito al principio. Pero, aparte de eso, yo quiero decirle que están profundamente equivocados. Miren, el modelo masista era solamente un modelo de gastar. Si tenemos plata, gastamos un montón. Y si no tenemos plata, seguimos gastando ese montón. Ustedes solamente revisen los datos de déficit fiscal, ¿no? Porque llevamos 12 años consecutivos de déficit fiscal. Y el presidente Arce era, pues, ministro de Economía en ese otro gobierno. Entonces, durante ese otro gobierno, ya a partir del 2014, cuando cae la bonanza, ya empezamos a tener déficit. El 2014 nuestro déficit es de 3,4% del producto y el 2015 ya sube a 6,9% y de ahí le empieza a pegar a 7,2%, 7,8%. Total que llevamos un promedio de 8% del PIB en déficit fiscal por 12 años consecutivos. Es decir, en 2014 teníamos 15 mil millones de dólares en reservas internacionales. Entonces, los dos gobiernos se terminaron, se dilapidaron las reservas. ¿Y por qué se dilapidaron las reservas? ¿Por qué se dilapidaron 60 mil millones de dólares que fue lo que facturamos por venta de gas? Por excesivo gasto, pero si por nada más. Es decir, ¿cómo vas a tener una administración pública que tiene 600 mil empleados públicos? Y no me digan que eso viene de ahora. ¿No es cierto? Ya en la época de Evo Morales teníamos un estado elefantiásico, enorme, inmenso. ¿No es cierto? Evo Morales creó empresas públicas, tenemos 72 empresas públicas, ninguna sirve para nada. O muéstreme una sola que sirva para algo. Ninguna sirve para nada. Evo Morales, hay empresas públicas, desde el día que Evo Morales cortó con una tijera la cinta, desde ese día pierden plata. Entonces, lo que a mí me sorprende es que digamos que Arce tiene una mala lectura del modelo. No puedes, aunque traigas un ángel a leer el modelo, el resultado va a seguir siendo el mismo, porque aquí no hay estrategia de desarrollo. Y para estrategia de desarrollo lo que yo me refiero es dejarle al sector privado la iniciativa. ¿No? Rodi decía, no puedes, es que no controlan a los exportadores, entonces los exportadores no traen sus dólares. Hay que, hay que, es que habrá que sacarle a los militares, entonces ya que está de moda sacar a los militares, habrá que sacar a los militares a controlar a los exportadores que traigan sus dólares. ¿No? ¿Y para qué? Para generar este excedente, esta terminología marxista del excedente, y Rodi decía, pero, pero textual, ¿no? ¿Para qué? Para redistribuir. Entonces, cuando tienes una idea de un Estado que tiene que regular, controlar, sacar a los militares para redistribuir, lo que vas a hacer es matar la gallina de los huevos de oro. Y la gallina de los huevos de oro no es YPFD, no es el litio. La gallina de los huevos de oro es el individuo, el individuo que se levanta en la mañana y tiene incentivos para producir, para generar riqueza. Tan malo, pero tan malo fue el gobierno de Evo Morales. Hay un paper que yo les recomiendo a todo mundo de un economista boliviano que se llama Rómulo Chumacero, profesor de la Universidad de Chile de hace mucho tiempo, donde estudia la bonanza, tengo un minuto, la bonanza boliviana del 2006 al 2014, y él llega a la conclusión de que si hubieran sido otras las políticas públicas, las políticas económicas aplicadas durante ese periodo, aprovechando esa bonanza, Bolivia hubiera crecido entre un 2 y 6 puntos porcentuales más del PIB. Es decir, que las políticas de Evo Morales, que Gabriel decía, no, pero si todos sabemos que los números eran mejores, es una farsa. ¿Por qué? Porque con otras políticas que hubieran dado incentivo al sector privado en el sentido de reducirle impuestos, reducirle regulaciones, no meterse a hacer empresas públicas que no sirven para nada, reducir el tamaño del Estado. Si hubiéramos hecho eso, hubiéramos crecido entre 2 y 6 puntos porcentuales más del PIB. ¿Se fijan? Entonces, esta farsa de que con Evo Morales nos iba bien es simplemente el resultado de que facturamos 60 mil millones de dólares. Pero no hay nada por detrás, tan que no hay nada por detrás, que cuando no hubo la plata, cuando se nos cayó la bonanza en 2014, le seguimos metiendo a la fiesta, seguimos gastando y por eso no tenemos dólares el día de hoy. Pero si eso está clarísimo, no tenemos dólares porque el gobierno gasta un montón de plata. Termino con esto. El gobierno gasta 19 millones de dólares al día, 19 millones de dólares al día, solo en sueldos y salarios. Esto les da una idea de la brutalidad del tamaño del Estado que tenemos y por eso es que estamos como estamos. Gracias, querido Antonio. Bueno, hemos recibido el primer segmento de las preguntas. Bueno, ha habido alusión hacia Gabriel, creo que también hacia Jaime. No sé si quieres empezar, Gabriel, reputando o tú, Jaime. Adelante, Gabriel, vamos contigo, luego contigo, Jaime. No, la única alusión que refirió don Antonio Sarabia era que no somos de la misma generación y eso es algo evidente, ¿no? Simplemente eso, nada de polémico. Pero no seas tan malo, che. No sé si hay alguien que quiera reputar contra... Déjame a mí. En realidad, sí, sobre lo que... Hubo una alusión sobre lo que dijo de la interpretación del modelo, no sé si tal vez o yo nomás no he sentido aludido, pero si quieren puedo utilizar la palabra que hiciera pequeñito. Adelante, tienes tres minutos si quieres para hacer tu argumento y pasarlo con quién quieres refutar o a quién quieres a qué hora. Sí, sí, sí. Cuando se plantea que este es un modelo que solo gasta, hay que poner en claro las cifras, ¿no? O sea, precisamente el 2019 cuando el gobierno de Áñez junto a todos sus asesores, ¿no? Que los tenemos acá presentes igual, nos planteaban y se hicieron cargo de la economía, podemos ver claramente que la deuda externa subió al 33% en relación al PIB. Este indicador nos indica ahora, al día actual, incluso con la crisis y el mal manejo que se está haciendo del modelo del propio Luis Arce, este ratio de deuda PIB ha bajado al 26%. Nos dicen que estamos mal internamente, que el déficit fiscal se ha disparado y demás, pero yo quiero decir que no es así. Prácticamente se ha planteado en los últimos tiempos, hay un dato que es solo de muestra. El sector financiero en el primer cuatrimestre del 2024 ha incrementado en pago de impuestos mil millones, es decir, ha pagado mil millones más de lo que ha pagado el primer cuatrimestre del 2023 según datos de impuestos nacionales y esto quiere decir que hay movimiento económico en la economía, es decir, el desbalance o la crisis no es interna dentro del modelo, es la parte externa la que está generando este proceso de iliquidez de dólares que tiene ahorita el gobierno y obviamente la idea de los libertarios o el liberalismo, un viejo refrito del neoliberalismo nos quiere decir que es el Estado el culpable, que aquí hay un fin de ciclo, que hay fin del proceso de cambio cuando no. En realidad los valores neoliberales del libre mercado, menos Estado, que no entren las empresas, que no haya gasto y demás, nos ha dado pues datos concretos, destrucción de la industria nacional, niveles de extrema pobreza por encima del 50%, Bolivia ya ha vivido su década neoliberal, yo les preguntaría si es que la libertad o el liberalismo o la libertad de esta teoría que ustedes están impulsando, estas ideas, tiene algo de diferente con el neoliberalismo, para mí no es lo mismo, para mí es lo mismo y quisiera saber si hay alguna diferencia que tal vez yo no la conozco. Adelante Jaime. Carola, por favor, a ver, primero he escuchado la palabra neoliberal tantas veces que yo quisiera saber qué diablos es ser neoliberal, porque nosotros somos neoliberales, ustedes que son, ¿neosocialistas o neocomunistas? ¿Qué son, che? O sea, no entiendo. Les explico, la palabra neoliberal nace en 1938 en el Congreso del Coloquio de Walter Lippmann, donde se reúne, ahí se reúne Hayek, se reúne, obviamente Lippmann, estaba Rostov, estaba Mises y decían, che, entre los extremos de comunismo y liberalismo, ¿qué puede haber al medio? Y alguien dijo, Rostov dijo, no lo llamaremos neoliberal al del medio, el real del medio es el socialdemócrata, entonces cuando me dicen neoliberal me estás diciendo socialdemócrata, yo no soy socialdemócrata, entonces pongamos claro primero los términos. El otro tema también, hablando de términos, podamos claro que el modelo económico, social, comunitario, productivo no es un modelo económico, ¿no? Entonces, lo llaman modelo porque la palabra modelo está dentro de su nombre, o sea, es igual que yo me llame Brad Pitt, Jaime Dung y me tengan que decir Brad Pitt obligatoriamente, pero yo no lo soy, ¿no? Entonces no es un modelo, el modelo, llamado modelo económico, social, comunitario, productivo, es la combinación, es la combinación de gasto y consumo, nada más, alto gasto y alto consumo. Y Rodri, yo no estoy de acuerdo contigo que dices todo modelo económico, ¿no? Necesita, obviamente, básicamente dices, de auge para poder funcionar, eso no es cierto, la nueva política económica plasmado en el decreto 21.060 que tú llamas neoliberal, ese plan económico del 21.060 ha sobrevivido a la crisis de 1990, ha sobrevivido a la crisis del 2001, la crisis Rusia, ha sobrevivido a la crisis inmobiliaria del 2008, ha sobrevivido a la pandemia del 2020 y ha sobrevivido al mismo masismo, ese modelo llamado 21.060 que sigue vigente el día de hoy, que la izquierda boliviana no ha podido desecharla porque ese es el verdadero modelo económico en realidad que viene sustentando este país desde 1985. El otro tema también que creo que es muy importante cuando hablamos de este alto, perfecto, cuando hablamos de este gasto y este altísimo consumo. Menció Gabriel al amigo Joshua Bellot. Joshua ha hecho un análisis muy interesante donde puedes ver que cuando ves el consumo entre 2006 y 2022, el consumo acumulado respecto al PIB del sector público es del 11% y del sector privado es de menos 1.2%. ¿Qué significa eso? Que el que se ha consumido todos los recursos ha sido justamente el sector público y tú dices que no es problema el gasto, ¿cómo no va a ser? El déficit fiscal acumulado es más de 30 mil millones de dólares y eso, ¿quién se lo ha gastado? Se lo ha gastado el gobierno y te paso, Rodi, un dato que es brutal si es que se llega a confirmar. Parece que el déficit fiscal del año 2023 programado en 7.8% parece que va a ser de más del 12% como si hubiéramos vuelto a la pandemia. Creo que eso era importante aclarar. Gracias, Carol. Gracias. Adelante, Antonio. Tenemos una intervención más. Tres cositas bien claras. Rodi, tengamos un poco de seriedad y responsabilidad acá. Yo bromeo con la generación y esas cosas, pero no se pueden bromear con otras cosas. No puedes decir que aquí están presentes como se llama gente que trabajó para el gobierno de Áñez. Yo nunca trabajé para el gobierno de Áñez. Yo voy a dejar que Jaime aclare lo suyo, pero yo nunca trabajé para el gobierno de Áñez. Así que seamos claros en eso. Primero, número uno. Número dos, la deuda externa. ¿En serio nos vas a venir a contar el cuento que la deuda externa fue un problema de la presidenta Áñez? La deuda externa con el 60% de la condonación por el programa HIPIC llegó a estar solamente por arribita de los 2 mil millones de dólares el 2007. Y de ahí se quintuplicó, se multiplicó cinco veces hasta el 2019. O sea, se multiplicó cinco veces antes de que llegue la presidenta Áñez. Entonces, vamos a entendernos, ¿no es cierto? Y tercero, y con esto termino porque quiero hacerlo bien cortito. Dices que no hay problema, que el gasto no es un problema. ¿Cómo no va a ser problema cuando, vamos a repetirlo otra vez, 12 años consecutivos de déficit fiscal, ya no hay reservas internacionales, pero lo que la gente tiene que saber, y yo espero que todos acá manejen esos datos, es que el año pasado, solo el año pasado, la oferta monetaria en este país se incrementó un 18%. Ustedes saben la brutalidad que eso significa, 18%, datos oficiales. Un país típicamente incrementa su oferta monetaria al mismo ritmo que el crecimiento, es decir, si creces al 2%, la oferta monetaria típicamente se incrementa al 2%. Bueno, nosotros crecimos al 3% el año pasado, la oferta monetaria creció al 18%, por eso es que tenemos un mercado paralelo de dólares y por eso es que los precios se están subiendo rápidamente. ¿Y por qué el Banco Central incrementó la oferta monetaria un 18%? Adivina, adivinador, ¿por qué el Banco Central se mete a imprimir plata? ¿Por qué hay que cubrir pues esos déficits? Y esos déficits pasan porque el gobierno gasta. Entonces aquí el serio problema sigue siendo el colapso fiscal que se genera por el gasto público. Gracias, querido Antonio. No sé si Roddy o Gabriel quieren recortar o pasamos a la siguiente pregunta. Ya que no usé mis tres minutos de réplica o dúplica en este caso, ya los quisiera disponer, por favor, Carola. Para calmar un poco. Gracias. No se enoje pues don Jaime Dunn, no nos vamos a molestar que nos digan neosocialistas o neomarxistas porque la verdad nos pueden llamar así, es una identificación de la postura ideológica política, nada más. No, no creo que tampoco sea nada peyorativo ni mucho menos que nos refiramos al modelo neoliberal o que utilicemos la nomenclatura neoliberal para calificar ciertos conceptos, ¿no? Con relación al tema de las asesorías durante el gobierno de Áñez, tampoco hay por qué enojarse, ¿no? Era un gobierno finalmente por el cual muchos sectores de la población quizá incluidos las posturas políticas ideológicas que tienen ustedes, apoyaban, no oficialmente probablemente y está bien, aquí estamos en un espacio creo democrático, no nadie se ve enojar por decirte que digamos, eras asesor de Janine Áñez como dicen en los comentarios también en esta misma transmisión, ah, y se nota el evismo de Gabriel Villalba, sí, no veo ningún problema, no creo que sea algo peyorativo, ¿no? enojarnos en función a ello, posteriormente quiero también referir al ámbito de ideológico del concepto neoliberalismo, es lo que defienden justamente don Jaime Dun y don Antonio Sarabia, que es lo mismo que está practicando en los hechos Luis Arce Catacora y para contrarrestar ese modelo digamos neoliberal en lo económico han tenido pues desde 1985 hasta el 2005 todo el manejo estatal que se han sorteado como pasanacu para hacer las grandes medidas que dice don Antonio Sarabia y no se hicieron y echan la culpa al movimiento al socialismo en la época de Evo Morales que es la época que defiendo en el ámbito de la construcción económica del país en el ámbito de la redistribución desde el 2006 hasta digamos principios del 2019 que los datos son totalmente claros más un rato los voy a referenciar entonces creo que hay que tener esa honestidad académica e intelectual de saber diferenciar esos dos modelos y esos dos momentos políticos económicos y sociales el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Luis Arce Catacora que categóricamente lo digo no es lo mismo y dista mucha distancia perdón la redundancia desde el ámbito ideológico y desde la construcción de los actores que generan el dinamismo de este modelo o te alías con el empresariado privado con los exportadores con la gente que no le interesa para nada la pobreza de este país y va a guardar sus dólares a paraísos fiscales o te comprometes con los sectores que verdaderamente mueven la economía del país y sobre todo con pues la gente que tiene que sufrir el día a día el ámbito de que el dinero no le alcance por ejemplo o ir a los mercados y ver los productos de primera necesidad elevados no simplemente eso y bueno nada nos calmemos compañeros generacionales y de otra generación así un minuto Jaime porque ya tenemos que pasar a la siguiente pregunta que es bien importante también sí gracias no es que me estoy enojando simplemente estoy poniendo énfasis porque me estás llamando algo que no lo soy además haces alusión como que yo yo hubiese sido asesor de Janine Áñez no sé de qué estás hablando realmente no sé de dónde sacas esa cosa y eso es lo que a mí me preocupa de la izquierda boliviana siempre más que mostrar datos evidencia es simplemente descalificar a la gente y yo simplemente termino por tema de tiempo rápidamente que hablas que los paraísos fiscales qué pruebas tienes cuando dices de los paraísos fiscales no hay que acusar así estimado Gabriel es más yo te podría decir dónde están los paraísos fiscales de dónde está la plata de todos los actos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales y la ultra corrupción que tienes la mega corrupción que tienes en el gobierno de Arce yo quisiera saber el hijo el presidente el príncipe Marcelo ¿no? ¿por qué tiene acceso a 19 mil 900 litros de diésel? ¿no? cuando yo si quiero comprar para mi máquina cortar pasto tengo que hacer cola dos horas ¿no? ¿de dónde sale todo eso? entonces lo que yo te diría más bien es nos concentremos en los datos en la evidencia has dicho que vas a mencionar datos y vamos por allá pero no nos vamos a descalificar y tirar cosas que el neoliberal que la pobreza aquí que los paraísos fiscales por allá hablemos con datos y realmente han peleado contra la pobreza ¿pobreza de quién? del MAS de los masistas ahí está la nueva riqueza ¿no es cierto? que con todos los millones de dólares que desde desde los del presidente ¿no es cierto? de la cámara y todos los que tienen todos estos recursos que no saben de dónde explicar el hijo del presidente Arce que se acaba de comprar no sé cuántas hectáreas porque seguramente va a necesitar para el negocio del biodiesel ¿no es cierto? gracias gracias querido Jaime bueno es final de esta primera etapa adelante querido Hernán te cedo el micrófono bueno vamos a ir por la segunda pregunta creo que es muy muy importante interesante de lo que hemos hablado de lo que han conversado que es del modelo de Arce-Catacora se ha abordado este tema de dos enfoques diferentes uno de un gobierno que redistribuye ingreso y otro de un gobierno pequeño con poca influencia sobre la economía voy voy con la segunda pregunta cuando el presidente Luis Arce-Catacora dice nuestro modelo económico social comunitario productivo significa crecimiento industrialización ¿quiere decir que el gobierno está creando riqueza pese a la crisis? adelante Antonio empezamos ahora contigo seguimos con Rodi Jaime y terminamos con Gabriel tienes cinco minutos a partir de ahora querido Antonio bueno no la industrialización este cuento que nos quiere vender el presidente Arce es un cuento chino la industrialización con sustitución de importaciones es un proyecto modelo estrategia fallida de los años 50 que llevó adelante Raúl Previch de la Cepal y todos sabemos exacto si somos un poco honestos intelectualmente sabemos exactamente lo que pasó lo que pasó fue que tuvieran que elegir ganadores y perdedores entre las industrias industrializamos esto pero no esto pusieron tipos de cambio diferenciado para favorecer la exportación pero también para favorecer la importación se hicieron un chenco de tipos de cambio terribles subsidios cruzados era un desastre total porque tenían esta idea de que el gobierno el Estado tenía que fomentar la industrialización nos dimos cuenta tarde nos tomó dos décadas al menos sufrir todo ese desbarajuste y terminamos pagando como región como Latinoamérica en 1980 y la década de los 80 se llama la década perdida precisamente por eso entonces es una cosa de locos ver a que ahora un presidente que era ministro de economía que se supone que algo tendría que saber de esto de procesos económicos históricos que plantea otra vez que hay que hacer sustitución de importaciones es un desastre pero quiero decir una cosa más porque decía creo que Gabriel que Arce está haciendo lo mismo que los neoliberales por Dios Arce haciendo lo mismo que los neoliberales vamos a dejar de lado el término neoliberales estoy completamente de acuerdo con Jaime yo no soy neoliberal yo soy liberal punto porque yo no estoy al medio yo no soy socialdemócrata pero bueno ¿cómo van a estar haciendo lo mismo que los neoliberales o los liberales? si un paradigma liberal estuviera a cargo de la economía nuestra pues lo primero que harías es que no tuvieras déficit fiscal lo segundo que harías es que no tuvieras 600 mil empleados públicos tendrías que tener por lo menos o sea máximo 300 mil la mitad no tendrías pues 21 ministerios ¿no es cierto? por lo menos tendrías unos 10 no tendrías 72 empresas públicas tendrías 0 las empresas públicas nunca sirvieron para nada ¿no? si tuvieras un paradigma liberal no tuvieras controles a la exportación no tuvieras perdón controles de precio y cupos a la exportación no tuvieras una maraña de regulaciones en el mercado laboral que no deja a nadie contratar en blanco porque es una pesadilla contratar a alguien en blanco y entonces todos somos informales ¿no? entonces ¿cómo podemos decir que Arce está haciendo lo mismo que los neoliberales? por favor está haciendo exactamente al revés ¿no? y después tenemos el tupé de decir que los neoliberales o los liberales si nosotros pudiéramos hacer las políticas que nosotros favorecemos no estaríamos a favor de la gente que sufre del día a día de la economía popular y eso yo le pregunto a Gabriel le pregunto a Rodi ¿quién es el que sufre ahorita? hoy día hoy día esta semana este mes ¿quién es el que está sufriendo en Bolivia? ¿está sufriendo el rico? no está sufriendo el pobre que no tiene gasolina está sufriendo el pobre que tiene que ver cómo le hace para conseguir dólares y proteger su platita porque el boliviano se le está deshaciendo en el bolsillo ¿no es cierto? tiene que conseguir dólares y no existe las amas de casa que ya salieron con cacerolas es decir la gente la gente que se queja por los precios la gente de los estratos más bajos en la que está sufriendo ahora ¿me van a decir ustedes entonces que el gobierno de Arce se preocupa por los pobres? pero es un descaro ¿no es cierto? ¿por qué hemos llegado a esta situación? otra vez por el excesivo gasto por un modelo que no funciona por un modelo que solamente se dedica a gastar pero yo voy a tirar una cosa aquí porque a mí me parece importante que la gente sepa y con esto termino Carola ni siquiera es que esta gente sea chambona ni siquiera es que esta gente no sepa lo que está haciendo sabe exactamente lo que está haciendo y Evo Morales también sabía exactamente lo que está haciendo es la vieja receta del socialismo del siglo XXI crea miseria y reinarás en eso estamos metidos eso es lo que está pasando y por eso vivimos la situación que vivimos gracias Antonio bueno adelante querido Roddy estás con tus cinco minutos a partir de ahora bueno es claro que viendo la pregunta directa de que el crecimiento económico el modelo económico está pudiendo sostener todavía ante un contexto adverso niveles de crecimiento económico esto se va a deber principalmente a que por mucho que existan las presiones inflacionarias ahora ustedes van a ver el indicador central del actual gobierno es que dice que tenemos la tasa más baja de crecimiento o directa de inflación y en ese punto obviamente eso se va a deber mucho por el tipo de cambio que está fijo y hay presiones inflacionarias ante la liquidez que se viene por eso es que puede que haya una devaluación en ese entendido si tenemos claramente el diagnóstico yo lo vuelvo a recalcar no es el problema en el sector interno si están apuntando por ahí compañeros liberales incluso al año el gobierno del presidente Luis Arce estoy casi seguro que puede dar otro incremento salarial del 5 al 6% porque no es cuestión incluso el margen de cintura de endeudamiento todavía todavía es alto que tiene el gobierno por eso yo no iría por ese lado a atacar la supuesta crisis de la economía y aquí hay que dejarlo algo muy puntual y hay que ser honestos cuando nos dicen de que sea sextuplicado o por siete veces se ha incrementado la deuda externa está bien nosotros entendemos que la deuda externa con la condonación y demás que ha bajado al 17% en relación al PIB hay que entenderlo y hay que ser honestos la deuda externa es un ratio se mide se mide en relación al PIB no es solo la deuda en número número así a secas porque incluso hay indicadores internacionales que te ponen al 40% del PIB al 50% del PIB que puede estar tu deuda y el gobierno de Luis Arce tiene el 26% en relación al PIB tiene todavía otro 15% un margen de cintura para endeudarse el problema aquí no va a ser tanto que se pueda garantizar mayor endeudamiento al interno sino es la falta de dólares y el posible efecto contagio que hay al capital comercial y al capital productivo ese es el problema ahora bien independientemente de que si sea neoliberalismo liberalismo y demás yo les invito a todos los compañeros que están escuchando este debate escuchen las ideas que se planteaban en los 80 escuchen las ideas que se planteaban en el 82 en el 83 de que el Estado es un mal administrador de que todo tiene que estar libre que el famoso dejar hacer dejar pasar el ISIS que es más que nada un cliché liberal que nunca se ha aplicado en ningún lado es más reducir al Estado los propios liberales usan el Estado para hacer el control de su mercado interno para fortalecer sus propias burguesías es solo un discurso yo lo dejaría en que independientemente si es liberalismo o neoliberalismo son viejas ideas viejas recetas y obviamente ahora la extrema derecha se presenta como si fuera algo nuevo y revolucionario porque obviamente a la centro derecha o la vieja derecha los socialismos del siglo XXI y todo el proceso de la Ola Rosa y demás han podido los han los han podido desbaratar desde el punto de vista ideológico político ahora intentan con nuevas ideas de libertad bueno pues se pone que van a ser las mismas del liberalismo libertad para explotar libertad para contratar para despedir a los trabajadores como ya nos decían los gobiernos liberal de los impuestos y demás entonces ahí hay libertad para los banqueros y los empresarios libertad para el trabajador no hay o qué libertad tendrá el trabajador eso también quisiera quisiera que puedan explicar pero cuando dicen quién sufre en este momento es verdad ahorita está sufriendo quién la gente de a pie aquella gente que utiliza la gasolina para su mototaxi o para irse a laburar todo el día y que no está consiguiendo y que hay hartas colas aquella gente que comerciante que utiliza dólares para traer y que puede hacerlo en el detalle o en el minoreo es esa gente la que está sufriendo pero y por qué está sufriendo y por qué no hay dólares yo lo vuelvo a repetir compañeros no es que no haya riqueza en este país en el caso de la UDP cuando hubo la hiperinflación ahí sí teníamos un país quebrado 75% de deuda externa en relación al PIB teníamos una inflación teníamos desempleo pero ahora no ahora no ahora se tiene 13 mil millones de ganancia por exportaciones el oro ha repuntado y los sectores no tradicionales pero no tenemos los dólares porque el empresariado nacional que no tiene espíritu nacional no trae los dólares y obviamente que es lo que pasa es que afuera los incentivos son más fuertes para afuera es más rentable tener los dólares afuera cuando los dólares están ahí estamos esperando a que alguien los traiga ahora obviamente lo podemos hacer con incentivos pidiendo por favor a los empresarios como si fueran madre Teresa o activar el estado articular legalmente las leyes y hacer traer esos dólares por el bien de todos y de la economía nacional pero obviamente eso a los libertarios no les gusta gracias Roddy adelante Jaime tienes cinco minutos a partir de ahora sí muchísimas gracias otra vez estamos hablando obviamente del modelo económico social comunitario productivo se habló de crecimiento decía Hernán hablaba de industrialización y si crea riqueza a ver la industrialización lo pongamos claro la industrialización cuando tú ves dentro del plan económico social comunitario productivo es agarrar la papa y volverla papa frita o popcorn palomitas de maíz eso es industrializar según lo que estamos viendo y lo que las empresas están haciendo la planta procesadora de papa la planta procesadora de chirimoya donde ni siquiera hay chirimoya entonces ese es el tipo de industrialización que estamos hablando creo que evidentemente hay una confusión muy grande sobre realmente qué es de industrialización y dejen el sector privado que lo haga el sector privado sí puede industrializar así se lo ha visto en toda la evidencia que existe a nivel mundial sobre el tema del crecimiento Rodi un país para crecer y vamos otra vez yo quiero insistir en la fórmula de crecimiento si lo puedes ver por el lado del gasto va a ser consumo inversión gasto público y exportaciones ahora por supuesto tú puedes consumir y gastar todo lo que quieras y el PIB te va a salir positivo entonces lo que debemos preguntarnos en Bolivia no es cuánto es el PIB lo que debemos preguntarnos es cómo llegamos a ese PIB y cuando ves un fructo interno bruto a punta de consumo y gasto está creciendo de mala manera entonces no nos no nos debemos solamente por cuánto es el PIB es más te paso un dato tú tienes no sé Libia por ejemplo Libia al 2021 22 ha crecido al 31% en 2017 como al 35% en algún momento no me acuerdo si fue 2010 2012 Libia crecía al 90% su producto interno bruto pero es porque se gastan toda la plata entonces el PIB en sí mismo no significa nada sino analizas de dónde vienen esos números Libia con su crecimiento del 90% del 30% del producto interno bruto recibe dos tercios de su población recibe ayuda humanitaria imagínate entonces no te dejes engañar mucho por el tema del PIB y cuando dices la inflación es baja por supuesto ¿cómo no va a ser baja si está todo subvencionado? o sea tienes los combustibles subvencionados gastando 2 mil millones de dólares al año en subvenciones entre combustibles alimentos y algunos servicios básicos o sea Bolivia en realidad está coineando la inflación se compra la inflación baja a un costo de 2 mil millones entonces dicen no nuestra inflación es como la de Suiza bueno lo que pasa es que Suiza no se compra la inflación entonces también debemos preguntarnos no solo decir la inflación es baja pregúntate por qué la inflación es baja y hay un tema que si me preocupa cuando escucho hablar de la deuda no se olviden señores que la deuda pública tiene dos componentes el componente externo y el componente interno y cuando hablas del 30% que alrededor del 32% tenemos mucho margen te estás olvidando del sector de la deuda interna lo que pasa es que la deuda interna es lo que justamente se ha estado acelerando de manera dramática especialmente en el gobierno de Arce y esa aceleración que tú tienes en la deuda es justamente porque la deuda externa porque te han dejado de prestar hermano de afuera no eres sujeto de crédito por eso no hay deuda externa entonces si los números han bajado deuda externa no es porque hemos hecho un esfuerzo por no endeudarnos no es simplemente porque ya no te prestan y por eso el gobierno lo que ha hecho es un cambio de cambiar ¿no es cierto? de deuda de deuda externa por eso ha acelerado la maquinita para irse a la deuda interna y no se olviden que cuando se calcula la deuda pública con el PIB como tú bien dices no le pongas pues cero a la deuda a la deuda interna sumar la deuda interna más y de pronto te vas a ir cuando sumas también las deudas del Banco Central a través del FINPRO de más de 6 mil millones de bolivianos a las empresas públicas resulta que tu número de 32% del Producto Interno Bruto se te sube a más del 80% del Producto Interno Bruto por eso es que las calificadoras que hablaba Gabriel creo te han dado ese calificador nos han dado esa calificación de triple C y ojo triple C no significa que estamos muy bien triple C es carajo casi nos caímos digamos del precipicio eso es lo que significa triple C y debemos estar muy preocupados por eso la comunidad internacional los que hacen cálculos que no son ni liberales ni masistas ni nada todas esas entidades a nivel internacional incluyendo los multilaterales no solo que por eso te dicen tu PIB realmente va a ser no solo va a ser más bajo sino que eres un país de altísimo riesgo eso era lo que quería decir respecto a mis 5 minutos querida Carol gracias Jaime bueno me dice Antonio que se va a conectar desde otro dispositivo pero bueno seguiremos adelante contigo Gabriel tienes 5 minutos a partir de ahora adelante Gabriel te deseo el micrófono super para la gente que nos está viendo escuchando comentando me encanta me encanta la cantidad de haters contra Rod y contra mi persona eso significa que estamos en un espacio que queríamos estar justamente para contrastar estas ideas con dos personajes tan interesantes como son don Jaime Dún y don Antonio Sarabia el ejemplo de libertad o liberalismo latinoamericano por excelencia es Javier Milei revisemos algunos indicadores de Javier Milei los niveles de pobreza extrema como han ido variando con el liberal Javier Milei gran personaje que para algunos bolivianos intentan imitarlo para plantearle cierta solución a Bolivia la pobreza extrema empezó en Argentina en su medición en 9,6% en noviembre del 2023 y llegaba al 14,2% para diciembre del 2023 actualmente está en un 15% a la actual gestión 2024 en Argentina con Javier Milei existieron 27 millones de personas pobres existen a la actualidad 27 millones de personas pobres y existen 7 millones de indigentes con relación a los indicadores de pobreza tienes un 57,4% de pobreza en Argentina indicadores que no se veían desde el año 2004 quien gobernaba el 2004 nos los dirán seguramente don Jaime Dunn y don Antonio Sarabi estos indicadores no son invento de Gabriel Villalba como decían me encanta la situación de poner la referencia de los datos que también lo manejaba muy bien el señor Jaime Dunn es un estudio hecho por la Universidad Católica de Argentina que tampoco es masista ni marxista ni socialista digamos la Universidad Católica de Argentina por otro lado tenemos que comparar necesariamente a lo que nos quiere llevar el planteamiento de un modelo liberal si se quiere ¿por qué? porque ya lo dijo también muy bien el señor don Jaime Dunn habló del modelo 21-0-60 y dijo que el modelo económico, social, comunitario y productivo no es un modelo me encantó el ejemplo de Brad Pitt que no porque te llamas Brad Pitt todos te van a decir Brad Pitt digamos no eres Brad Pitt está súper está perfecto pero el modelo económico basado en el 21-0-60 no es tampoco un modelo el 21-0-60 es un decreto supremo nada más entonces es un tampoco podría ser considerado un modelo ¿no? la terminología estrictamente jurídica no es más que un decreto supremo entonces en esta comparación que vamos a realizar entre un modelo neoliberal liberal si quieres desde 1985 al 2005 versus el modelo económico social comunitario productivo durante la gestión de Evo Morales tenemos los siguientes indicadores el modelo neoliberal propugnaba un libre mercado en cambio el modelo de Evo económico convierte al Estado en un sujeto importante que interviene para corregir las fallas del mercado no es que el mercado es perfecto que el mercado no se equivoca que la mano invisible del mercado regula absolutamente todo durante el modelo liberal neoliberal de 1985 a 2005 el Estado era un mero observador un sujeto minúsculo un Estado pigmeo con el modelo masista si quieres pues tienes un Estado fuerte que dinamiza la economía producto de la redistribución en algún momento se dijo un capitalismo de Estado si un capitalismo de Estado pero un capitalismo de Estado redistributivo durante el modelo neoliberal tienes un patrón de desarrollo primario exportador durante la gestión de Evo Morales incluso nos planteamos la industrialización de litio el carbonato de litio lo que ahora se trata de mellar o atacar en el gobierno de Luis Arce también durante el modelo neoliberal tienes un crecimiento en función a la demanda externa únicamente un modelo neoliberal que invierte cuya economía está centralizada en la iniciativa privada y esto es fundamental porque lo decía Roddy entonces reduzcamos al Estado a su más mínima expresión y le demos las riendas del país al sector privado que ellos sean los que administren todo a ver cómo nos va nos va a estar yendo como Argentina la dependencia de ahorro externo para la inversión tenías los indicadores que también son indicadores económicos sociales porque nos hemos acostumbrado desde la economía clásica a medir solamente los indicadores en ceros y unos y a medir únicamente el producto interno bruto pero existen otra clase de indicadores sociales en la economía si quieres más moderna son indicadores también económicos el acceso a la salud el acceso a gas domiciliario el acceso a conexiones de internet el acceso a transporte la menor desnutrición en los niños acceso a servicios básicos como el agua la tenencia de la tierra en manos de mujeres propietarias una menor mortalidad infantil todos esos son indicadores que lo dicen todos los organismos internacionales han mejorado durante el gobierno de Evo Morales por otro lado tenemos una dependencia exclusiva y específica a el consenso de Washington al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial eso es el liberalismo eso fue el neoliberalismo que se está tratando de emular en Argentina y contra eso es lo que estamos tratando de batallar desde un modelo económico propio gestionado por los Chicago Boys por los Chuquiago Boys como dijo en algún momento Evo Morales no se trata de empezar a calificar y demás como dijeron algunos simplemente los indicadores dicen otra cosa con relación a las calificadoras de riesgo Fitch Ratings el 3 de julio del 2018 calificaba a Bolivia como estable con una calificación de W- otra calificadora de riesgo Moody's el 2 de abril del 2019 calificaba a Bolivia como BA3 una economía estable Standard & Poor's 22 de mayo del 2019 W- calificación estable entonces no podemos comparar las calificaciones de las calificadoras de riesgo actuales con las calificadoras que tuvimos durante la gestión de Evo Morales y durante esas administraciones exitosas de un modelo económico que citando algunos datos por ejemplo en reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia el 2005 en millones de dólares teníamos simplemente 1714 millones de dólares año 2005 del liberalismo del neoliberalismo a julio del 2018 el gobierno de Evo nos dejó con 8409 millones de dólares con relación al promedio de exportaciones en 1985 sigo mi intervención o escuchaba ya algún ruido un minuto con relación al promedio de exportaciones califiquémoslo y estudiémoslo desde 1985 al 2018 de 1985 al 2005 el promedio en millones de dólares era de 1138 millones de dólares el promedio entre 2006 a 2018 específicamente llegaba a 8257 millones de dólares pero estos datos si quieres fríos incontrastables y demás hay que tocarlos también en función a indicadores económicos sociales que les decía anteriormente uno de ellos la extrema pobreza en Bolivia en 1996 a 2018 tenemos un indicador a 1996 de 41,2% de pobreza en nuestro país y para 2018 la extrema pobreza llegaba a 15,2% únicamente ¿no? lo vuelvo a decir instituciones como el Banco Mundial el BID la CEPAL calificaban a Bolivia como un modelo económico incluso la BBC llegó a decir el milagro económico boliviano en una coyuntura de recesión económica que se supo sobrepasar entonces cuando decimos que el modelo social comunitario productivo no es un modelo tampoco el 21.060 es un modelo es un simple decreto supremo simplemente eso muchas gracias Gabriel bueno adelante alguien quiere refutar para cederle la palabra tres minutos adelante Jaime sí a ver la danza de los números pero seamos bien concretos en varios de los temas que se ha dicho y realmente quiero puntualizar muchas cosas aquí y simplemente decirte el hecho que un modelo no se caracteriza porque es decreto o es ley para empezar y no voy a ahondar en eso pero realmente decir no es modelo porque simplemente es decreto no es un buen argumento estimado Gabriel especialmente cuando tú apoyas a un gobierno que ha gobernado con decretos y pocas leyes por el otro lado en el caso de en el caso de mi ley por favor el hombre recién entrado al gobierno recién ayer le han aprobado la ley bases que es realmente la propuesta de plan de gobierno que tiene ha estado gobernando sin su plan original ha recibido el la Argentina con un 45% de pobreza por si acaso ha recibido una inflación del 160% anualizado una brecha cambriaria de casi 170% reservas negativas por 11 mil millones de dólares que en enero de este año ha revertido el déficit fiscal ha tenido superávit fiscal y por el otro lado a la fecha no solo que ha bajado la inflación de dos dígitos mensualizado del 22% al 8% sino que encima ha comprado ha recuperado 17 mil millones de dólares en reservas internacionales y su emisión de bonos el Bob Real ha colocado 800 millones al día mientras aquí nuestro banco central en apenas cuatro meses ha colocado 52 millones y si no fuera porque la gestora le ha echado una manito no es cierto apenas ha llegado a los 200 millones eso para empezar por el otro lado también una cosa creo que es muy importante decir mencionaste el litio mencionaron el litio por favor el litio es el fracaso más grande que ha habido en Bolivia se han invertido mil millones de dólares en litio y apenas hemos exportado 14 millones de carbonato de litio el peor negocio que se ha hecho para el país y te recuerdo Gabriel que el litio en realidad iba a estar industrializado y vendiéndose en el mundo en el plan de Evo Morales el año 2014 y no ha pasado nada y cuando tú dices tenía reservas de no sé cuánto el neoliberal y con Evo terminó en tanto pero recuerda también que Evo no solo que ha recibido el país con menos deuda por el perdonazo de Hipic sino también ha recibido el país con una ley de hidrocarburos que creó el IDH y no ha sido en la época de Evo lo ha creado Armando Bacadíes firma el decreto 3058 y le entrega en bandeja un government take de por lo menos el 32% eso no tiene nada que ver con lo que hizo Evo o lo que hizo el modelo y con esto termino cuando tú dices los neoliberales te refieres seguramente a Sánchez de Lozada y que se yo y que libre mercado ojo ahí no tienes no tenías el liberalismo del cual nosotros estamos hablando hoy en día Sánchez de Lozada creó monopolios Sánchez de Lozada incrementó el IVA es más se fue a su casa porque incrementó impuestos entonces no puedes decir que eso era un liberalismo puro realmente era el liberalismo que se podía hacer dadas las circunstancias del país en ese momento que no es el mismo liberalismo de lo que estamos hablando hoy en día yo creo que Antonio y mi persona nunca vamos a estar hablando de elevar impuestos y crear monopolios y cosas como esas entonces esa es una gran diferencia también entre lo que tú comparas y lo que nosotros estamos proponiendo Gracias adelante adelante Antonio Gracias y perdón por la por la desconexión que estoy tuve que venir a un canal de televisión donde voy a hacer una entrevista en un minuto pero hay que aclarar varias cosas es que tenemos que ser serios otra vez Argentina es decir por Dios cuando Milley asumió en diciembre la inflación galopaba un ritmo de 25% 25% anualizado te da 7500% es decir ese es el tipo de país que Milley heredó a la fecha ustedes saben cuánto es la inflación mensual 4.2% 4.2% es decir bajó de 25% a 4.2% el esfuerzo que se ha hecho en Argentina para disminuir el déficit fiscal ha sido tremendo tanto así que pasaron en el 2023 de un déficit de 6,1% a un superávit de 0,24% es decir es tremendo lo que está logrando el presidente Milley en Argentina los bonos soberanos subieron hoy día creo un 3% las acciones de empresas argentinas han subido entre un 9 y 13% después de la aprobación de la ley de bases es decir o sea que nos cuenten el cuento de que la pobreza sigue al 54% bueno porque heredaste un país que estaba pero destrozado cuando Milley hereda el gobierno la gente se preguntaba cuando llegamos a la hiperinflación la hiperinflación acuérdense que es alrededor de 15.000% para arriba cuando vamos a llegar a la hiperinflación ahora la gente en Argentina se pregunta cuando será que la inflación se acabe se muera es decir las expectativas han cambiado tremendamente número uno número dos vamos a dejar de atacar y atacar al periodo neoliberal repitiendo estas cosas como loros miren Evo Morales pudo disfrutar la bonanza que disfrutó de 60.000 millones de dólares facturando por gas porque heredó del periodo neoliberal neoliberal contratos firmados al Brasil un gasoducto hecho una ley de hidrocarburos como dice Jaime completamente saneada y lista lo único que tuvo que hacer Evo Morales es abrir la válvula y encima le tocó la lotería de los precios internacionales por eso es que facturó 60.000 millones de dólares por eso es que si tú empiezas a ver cifras de reducción de pobreza de movilidad social etcétera claro te va a dar todo muy bueno en el periodo Evo Morales pero fue por lo que heredó del periodo neoliberal y por la suerte que tuvo la condonación de la deuda a los precios internacionales etcétera pero ya te digo si las políticas hubieran sido buenas en el sentido de darle iniciativa al sector privado de fomentar la empresa privada de fomentar las exportaciones etcétera nosotros hubiéramos crecido entre un 2 y 6% más de acuerdo al paper de Romulo Chimacero entonces seamos francos seamos honestos Gabriel poniendo las cosas en su justa dimensión si tenemos buenos números de Evo Morales no fueron por Evo Morales sino fueron a pesar de Evo Morales bueno me quedo ahí porque sé que tengo solo tres minutos gracias a Gabriel Rodi no sé si quieren intervenir sí adelante Rodi básicamente lo que yo les planteaba era es lo siguiente entendemos cuando se plantea y dice de que bueno Javier Milei está logrando remontar se podría decir no sé una crisis estructural que se plantean los compañeros que se arrastra de la vieja casta empobrecedora y demás de los socialismos del siglo XXI pero hay que ser claros también en el tema de los datos uno puede puede tener superadio fiscal es como es como en tu casa tú puedes tener que pagar la luz el agua el portero eléctrico la alimentación y demás y tener más más gastos de lo que de tus ingresos pero también puedes dejar de pagar por luz puedes dejar de pagar agua puedes dejar de comprar alimentos o si comprabas dos panes ahora comprar uno o medio y eso es lo que está pasando en Argentina es decir el recorte y el ajuste brutal que existe del gasto social en el mayor que es uno de los más fuertes básicamente ha elevado pues a la indigencia ha duplicado la indigencia nosotros tenemos aquí datos de que del 9 al 18% en 6 meses Milei ha duplicado la indigencia de los argentinos la pobreza ha subido como nunca en los últimos 20 años de Argentina ha registrado 55% de pobreza y la inflación ha bajado no porque se esté viendo procesos de competitividad y demás dentro de la economía argentina ha bajado porque no hay demanda pero no es que la gente ya no come no es que la gente no necesita gas no es que la gente no necesita luz lo que pasa es que no tiene dinero para demandar esos bienes y servicios por lo tanto están bajando los precios se está controlando de una forma brutal la gente no tiene la capacidad de comprar y ahora se ha visto que incluso en el tema alimentario uno de cada cuatro argentinos tiene inseguridad alimentaria por eso es que hay que tener mucho ojo compañeros cuando se habla de estas ideas liberales o libertarias ya lo que yo les decía desde el 80 desde el 82 y el 83 es lo mismo la juventud compañeros yo quisiera hacer un llamado a la juventud no dejarse engatusar por estos cantos de sirena aquí vamos a tener crecimientos del 2 del 6% eso decían cuando todo en el neoliberalismo toda en la etapa neoliberal en Bolivia o a lo que se llama etapa neoliberal si es que quieren entrar exquisitos a las definiciones que puede ser otro tema pero desde el 85 hasta el 2005 ha habido pues un proceso de desmantelamiento de la industria nacional el estado ha privatizado las empresas no se ha dedicado a la educación a la salud y los jóvenes los jóvenes que están acá con nosotros escuchándonos yo les quiero decir una cosa ¿qué ofrece la libertad o los libertarios para la juventud? de por sí ya el joven cuando entra al mercado laboral es el más precario porque no tiene experiencia laboral no tiene acumulación de conocimiento suficiente ni siquiera tiene un capital básico digamos para que se pueda defender y qué pasa cuando dicen que el estado debe achicarse que el estado no debe hacer no debe ya dedicarse a la salud a la educación pues bueno si tú eres un joven y has sido pobre y tus padres no han tenido el suficiente dinero de pagarte educación y salud porque el estado no te lo va a dar vas a tener que pagar 5 mil o 10 mil dólares por tu carrera pues vas a entrar todavía aún más precarizado a la economía es decir el discurso de la libertad no tiene nada que ofrecer a los jóvenes ni a los trabajadores la libertad es sólo para los banqueros y los empresarios lo vuelvo a repetir es la libertad de despedir es la libertad de que el empresario diga si le va a dar un salario de hambre o un buen salario o si lo va no sé asegurar o no asegurar obviamente se gasta mucho en un estado de bienestar porque si el estado intenta dar las condiciones intenta por lo menos generar equidad e igualdad en la población aquellos que no han tenido la capacidad pues de tener esa riqueza suficiente para poder estudiar en universidades públicas tenemos el servicio único de salud que igual es público entonces compañeros yo les digo estos discursos ya no los han vendido el 85 el 83 es un refrito de ese viejo discurso liberal que decían que íbamos a crecer a altos niveles cuando muy lejos de eso hemos tenido una economía pobre mendiga que tenía que estirar la mano para pedirle cooperación internacional y poder pagar los sueldos y salarios ahora tenemos un estado fuerte tiene la espalda suficiente para poder salvar este pequeño momento de liquidez y la única forma de que esto pueda pasar es pues que se radicalice más y que empiece realmente a actuar como un estado el modelo económico no es para que el empresario privado vaya adelante el modelo económico es con un estado fuerte regulador banquero inversor y demás y si eso no lo van a entender tampoco Luis Arce seguramente caerá también pues presa fácil del empresariado y un pequeño grupo de exportadores que no quieren entregar los dólares gracias querido Roddy adelante Jaime así les pido por favor que respetemos los tres minutos nos queda un tiempito más disculpas disculpas adelante adelante Jaime si quiero quiero ahondar un poquito más y precisar y mostrar los números realmente como son de acuerdo a lo que dice la comunidad internacional respecto a la pobreza que decía Gabriel que es el como la bandera para decir hemos bajado la pobreza ojo Gabriel que el mismo Banco Mundial en las mediciones de pobreza de pobreza pobreza media de 5 dólares con 50 centavos para abajo ha establecido que la pobreza media en Bolivia era del 26% el año 2012 y el 2022 es del 36% entonces ojo la pobreza en realidad media en Bolivia ha subido lo que si ha bajado es la extrema pobreza que es con menos de un dólar al día pero ojo de esos más o menos 25 puntos que tú has dicho que se ha bajado de 40 a 11 algo así creo que has dicho no me acuerdo 36 a 11 unos 25 puntos ojo y esto también lo tiene muy claramente explicado algunos socios perdón algunos amigos economistas que básicamente tú tienes que de esos 25 puntos 10 puntos se da automáticamente por el llamado bono demográfico hay más gente joven que está empezando a trabajar la gente vieja empieza obviamente a retirarse del ámbito laboral y eso automáticamente hace que tengas pues más ingresos por el otro lado tienes una fuerte migración de campesinos a las ciudades y esa migración ha hecho de que porque fueron básicamente tuvieron que abandonar sus tierras porque el gobierno de Evo Morales no ha hecho nada por los campesinos han tenido que migrar a las ciudades y al migrar a las ciudades de vender nada han empezado a vender chicles en la esquina y como se trata de tener más de un dólar al día pues han superado ese dólar al día pero viviendo vendiendo chicles porque ya no pueden hacer nada en el campo y por supuesto por supuesto cuando tú regalas plata a través de los bonos ¿no es cierto? cuando tú das 400, 500 bolivianos es eso lo que hace es estadísticamente cambiar tu ingreso de un dólar al día o de 90 centavos al día a un dólar punto uno y listo ya estás fuera de la extrema pobreza pero por apenas 10, 20 centavos entonces no es algo de lo que hay que estar realmente orgullosos por si acaso hay que tener mucho cuidado con el uso de esas estadísticas por el otro lado estimado Roddy a ver mi ley está haciendo lo que se tiene que hacer cuando la economía gasta mucho tienes déficit fiscales tienes tienes una situación de devaluaciones de alta inflación hay que hacer medidas estructurales lo que está haciendo mi ley es lo que nadie en la Argentina desde los Kirchner desde Fernández nadie ha querido hacer está haciendo está tomando medidas que son necesarias producto del mal manejo económico que ha habido lo que te puedo decir es que Arce tiene que tomar medidas como esas pero no tiene obviamente los huevos que tiene mi ley por eso es que Arce no hace absolutamente nada y cuando se tenga que tomar el poder de este gobierno se va a tener que tomar esas medidas porque es llevar la economía a la sala de emergencia y la sala de emergencia lastimosamente nunca está exenta de dolor pero es un paso necesario para llegar a curar la economía y volverla a poner a pie pero el culpable de que la economía llegue a este extremo es que el extremo gasto de todo el periodo peronista el periodo peronista ha enfermado la economía argentina y alguien más bien le está poniendo una solución y por supuesto ojo y hay que decir una cosa cuando hablamos del estado ok puede haber muchas diferencias que tan grande que tan pequeño pero una cosa que quiero aclarar eso de que el estado tiene que hacerse cargo de la educación y la salud porque sí y punto no es así tampoco señores el estado si se hace cargo de algo de salud o educación es porque tiene que hacer es porque puede hacer un trabajo mejor que el sector privado pero la realidad es que no lo puede hacer tú dices y decías en Bolivia que la educación que la salud que los que los colegios que no sé qué que hay acceso a la universidad pero que te sirve tener acceso a colegios donde los profesores no saben sumar de que te sirve tener acceso a una salud no es cierto a tener acceso a la salud estatal si tienes que hacer cola desde las 2 de la mañana o sea si el estado va a proveer salud de esa pésima calidad y va a dar educación de esa pésima calidad mejor que no lo haga no entonces más bien el estado lo que tiene que hacer es dejar que los privados vengan de alguna manera no es cierto a ayudar a resolver ese problema del estado el estado te está gastando en educación como 1700 dólares al año por cada estudiante por favor dale nomás esa plata al estudiante que es el que se escoja un colegio privado hay colegios privados que valen 2000 dólares al año por aumentar 300 dólares más te vas a un colegio privado entonces no es que el estado tiene que dar educación y salud porque sí si lo da es porque da una buena educación y una buena salud y si no lo puede hacer mejor que no se meta gracias yo quiero decirle a Gabriel y a Rodi que decían los jóvenes que yo quiero hablarle a los jóvenes y decirle que con las ideas liberales no van a tener futuro que nadie los va a proteger que no va a haber trabajo pero de verdad es decir no seamos pues ganaduras señores de verdad ¿cómo es posible que usted le vaya a decir al joven de ahora que no tiene trabajo que no tiene que solamente puede emplearse en el sector informal que con las ideas liberales van a estar peor es decir ustedes quieren hablarle a los jóvenes pero saben que va a terminar pasando que los jóvenes les van a hablar a ustedes que los jóvenes los van a condenar a ustedes porque los jóvenes no tienen esperanza no tienen futuro no tienen trabajo simplemente se quieren ir del país en Bolivia el 85% de los trabajadores trabajan en el sector informal es decir no me van a decir a mí que aquí se ha creado empleo ¿no? ojo es muy importante segundo que el estado tiene que hacer educación y tiene que hacer salud pública díganme ustedes de verdad díganme un solo periodo en que la educación pública fue buena o la salud pública fue buena un solo periodo en la historia nacional en que la educación y la salud pública hayan sido buenas jamás en la vida y seguimos con esta esquizofrenia de que el estado tiene que hacerlo todo dejemos que sea de una vez el individuo ¿por qué no queremos darle al individuo la responsabilidad la dignidad de decidir por sí mismo? ustedes decían no es que si le hemos libertado va a ser solo libertad para el banquero para el empresario para el exportador pero no va a haber libertad para el trabajador ¿qué libertad tiene el trabajador hoy día si no puede conseguir trabajo? ¿y saben por qué no puede conseguir trabajo? porque tenemos una maraña de regulaciones laborales que hace que sea muy difícil contratar en blanco porque el empresario tiene que pagar aguinaldo doble aguinaldo beneficios sociales tiene que hacer justificación de despido por lo tanto es una montaña tratar de contratar un trabajador en blanco ¿no es cierto? si ustedes dos tienen un trabajo en blanco es decir con un contrato son los suertudos del país porque ya les digo el 85% no puede acceder a ese trabajo por las regulaciones laborales entonces si ustedes quieren hablarle a los jóvenes cuidado que los jóvenes le van a hablar a ustedes y se lo van a reclamar gracias 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 Antonio no sé si alguien más quiere refutar adelante Roddy y de ahí pasamos si Gabriel quiere hacer hace su gusto o pasamos a la tercera pregunta así volando adelante Roddy si cuando se planteaba claramente de cómo está siendo en la Argentina don Jaime Du nos decía de que hay que ver se están tomando las medidas necesarias ¿no? y que hay que tener los pantalones necesarios para hacerlo pero obviamente huevos los huevos necesarios para hacerlo que están caros ahora dicho sea de paso pero bueno nosotros creemos que el manejo de la economía es una disputa política y aquí es claramente de que está bien yo respeto mucho la posición que lo dice abiertamente de decir nosotros queremos la salida por el libre mercado y por los empresarios así también yo creo por eso la extrema derecha ahora está ingresando con fuerza porque incluso es como una respuesta a la derecha que ha sido derrotada a la centro derecha y bueno esta nueva derecha o esta extrema derecha no va a entrar con modales ni mucho menos lo va a poner a la fuerza es el libre mercado puro y duro pero hay que decir algo claramente estas medidas que se está tomando cuando vamos a ver los resultados esto ha sido algo que se le ha preguntado al presidente mi ley y obviamente cuando no podía decirlo en una entrevista en la segunda ya la tenía preparada y dijo que de aquí a unos 15 a 20 años vamos a estar viendo los resultados yo siento que esto es una prueba de fuego para los libertarios si mi ley no aguanta y no termina su gestión o para el próximo año por lo menos no ve unos resultados inmediatos y que la gente se materialice yo creo que ahí de que pueda decir a la gente esto vamos a ver en el mediano esto es para nuestros hijos nosotros no lo vamos a ver ya que Inés ya planteaba una respuesta a los liberales de ese momento como Hayek y demás que estaban planteando que estos son tiempos de maduración de mediano y largo plazo es que en el largo plazo compañeros todos vamos a estar muertos esa ha sido una de las grandes respuestas que se le ha dado a estas medidas de shock que supuestamente tienen que salvar Argentina en el corto plazo pero seguramente dirán que esto es estructural y que esto va a ser de 20 a 30 años yo dejaría una pregunta puesta ahí al compañero Jaime Dung de decirle cuando él cree que vamos a ver los resultados y en otro lo que decía el compañero Sarabia él decía que dejemos al individuo y eso hay que ponerlo claro la libertad no es un posicionamiento y no es una libertad colectiva no es que todo el mundo tiene que crecer no es un discurso para todos es solo para unos cuantos es sálvese quien pueda es la libertad para los que tienen capital yo le hago una consulta la libertad se basa en la propiedad ¿correcto? o estoy equivocado eso siempre ha sido uno de los principales postulados y si eso es verdad si la libertad se basa en la propiedad déjenme decirles compañeros que en países como Bolivia subdesarrollados o en vía de desarrollo más del 50% tienen poco o casi nada de propiedad por lo tanto la libertad entendida como usted dice que se basa en la propiedad ¿puedo responder eso? de las pequeñas no, después me toca a mí no, pero me ha hecho una pregunta porque me ha hecho una pregunta sobre la propiedad privada yo le respondo al tiro eso, eso la libertad sería doble intervención no, no, no bueno bueno, sé que Antonio está importado tu libertad claro sé que Antonio ya se tiene que ir a la entrevista entonces si quieres brevemente Antonio Volando porque tengo que ya vamos a contar no tenemos propiedad privada en este país y tienes toda la razón el 85% de este país no tiene propiedad privada porque esa propiedad privada no la puede registrar porque las marañas burocráticas la maraña de impuestos todas las penalidades burocráticas a las que uno tiene que someterse para proteger su propiedad no te deja hacerlo entonces por eso que no tenemos registrada la propiedad privada es por las mismas políticas estatistas de siempre entonces tienes toda la razón para ejercer tu libertad necesitas tu propiedad privada dejemos que el individuo ejerza su propiedad privada hagámosle fácil la vida para que la registre ese es el problema de la informalidad en Bolivia muy bien entonces respondiendo a lo que nos dice Antonio de que la libertad se basa en la propiedad y es cierto que pese que ni siquiera tenemos la reglamentación suficiente para poder regularizar la propiedad el 50% como decía tiene poca o nula propiedad somos un país todavía en vías de desarrollo pobre en realidad con capitalismo periférico y eso hace que la propiedad solo va a servir es decir la libertad solo van a tener aquellos que han acumulado capital y si tú no tienes por lo tanto no es un discurso para ti por eso es que hay que tener mucho cuidado ahí qué es lo que pasa con el tema de la propiedad ellos crucifican tanto al estado dicen no lo que pasa es que el poder del estado entra perturba al mercado y demás pero ¿y qué del poder de los privados? no dicen que el libre mercado te lleva a monopolios no te dicen que lleva a concentración de la riqueza no te dicen que lleva a niveles de superexplotación no solo de la mano de obra sino también de la naturaleza porque el fin último es el lucro es la ganancia esos males y esa perversión del poder privado también se hay que poner los puntos sobre las sillas y decir se necesita un estado que regule eso porque si no obviamente estaríamos ante un capitalismo salvaje e igual no tendríamos libertad compañeros ¿qué libertad van a tener si en muchos espacios en Estados Unidos hay gente hay lugares tan caros y tan no sé nice como se puede decir que no es libre para toda la gente no puede decir si tú no tienes dinero no vas entonces eso tampoco es atentar contra la libertad me pregunto yo es decir hay mucho de este mucha tela que cortar pero yo acabaría ahí con la pregunta que hice a Jaime ¿cuándo veremos los resultados en Argentina? y bueno con Sarabe ya pudimos tener la respuesta gracias adelante Gabriel dos minutos sí perdón a Hernán se me está acabando ya adelante Gabriel primero me sorprendió como don Antonio Sanabria se las ingenió para seguir terminando de último en este debate no sé si habría sido premeditado pero bueno no pasa nada si quiere tener la última palabra espero que en esta ocasión no me corte me encantó como el nivel del debate se redujo a hablar de los huevos de mi ley como lo hizo el señor Jaime Dun espero no se moleste tampoco y también me encantó su lapsus linguis cuando dijo algunos socios ay perdón digo algunos amigos economistas esa es la visión que tienen estos personajes liberales todo es socios todo es dinero todo es hacer plata no importa los procesos de privatización de capitalización que se tenga que hacer son sociedades son socios son amigos los economistas que hay que repartirse este gran mal que es el estado y todo lo público que tiene por otro lado las confesiones también del señor Jaime Dun fueron geniales no dijo no se trata que el liberalismo va a haber monopolios no se trata que en el liberalismo va a haber un incremento del IVA pero inmediatamente después la defensa férrea a mi ley como salvador del mundo libre y lamentablemente inmediatamente después de esas confesiones nos dice es que va a haber dolor tiene que haber dolor porque habrá dolor y lo vamos a meter a la economía en una terapia intensiva que tiene que haber dolor se contradice creo que en esas contradicciones encontramos como quieren engañar a la gente con ciertas ideas pero pasado 10 15 minutos te dicen sí pero vas a sufrir y la vas a pasar mal y no va a ser mi culpa va a ser culpa de los otros cuando nos hablan de la salud y la educación entonces que la salud y la educación se encarguen los curas pues con los latifundios con sus empresas privadas y dejaremos pues que todo sea regulado por la mano invisible del estado ahora cuando hablaban de ver las cosas en una justa dimensión hablaban de mi ley un personaje que heredó un estado destruido indicadores nefastos lo mismo heredó Ego Morales y no se no se quejó digamos no heredó un país destrozado por el neoliberalismo tuvimos indicadores fatales y grotescos de todos los organismos internacionales pero se tomó una decisión política que no solamente económica es una decisión política de nacionalizar los hidrocarburos porque de qué te servía la gran bonanza que hablan bonanza económica si el empresario o el o el explotador exportador de lo que incluso impusieron Gonzalo Sánchez de Lozada en boca de pozo en boca de pozo los hidrocarburos deja de ser del boliviano deja de ser de Bolivia porque ya pasan a instancias del privado propiedad del privado porque el privado es el que está explotando esto ¿no? la decisión política fue revertir pues la renta por concepto de hidrocarburos el 80% se lo llevaban los privados y el 20% quedaba en Bolivia esa decisión política de nacionalizar los hidrocarburos que generó todo el modelo económico de redistribución de la riqueza partió de una decisión política de revertir el 80% se queda en el estado boliviano y el 20% se va con las empresas y aún así siguieron teniendo ganancias ¿no? simplemente eso para no ahondar mucho más y espero que el señor Jaime Dunn no siga obsesionado con los huevos de mi ley gracias bueno te cedo la palabra querido Hernán para la última pregunta lamentablemente Antonio ya no está con nosotros o sea que un poco va a ser dos contra uno así que adelante querido Hernán yo también me desconectaré entonces ¿no? por equidad igualdad no por favor no te desconectes la gente dice por favor dejame debatir me dice no dejalos debatir le digo sí pero es interesante que doble tiempo te cedo el micrófono Hernán perfecto este se ha hablado del empresario boliviano mucho se ha hablado de los dólares de las exportaciones incluso se ha hablado de los libertarios y esto es muy interesante porque crean dos imágenes diferentes del empresario que es el tema de la tercera pregunta se tiene la imagen de alguien perverso por un lado y por otra de un tipo de héroe así que yendo a la tercera pregunta cuando el presidente Luis Arce Catacora dice atravesamos un periodo transitorio de iliquidez en dólares por una contracción de las exportaciones luego dice es culpa de la política debemos pensar que es parte de la culpa que parte de la culpa la tienen los empresarios capitalistas adelante empezaremos con Roddy Jaime y acabamos con Gabriel por favor ya muy bien en este sentido de lo de los dólares bueno ahí me parece que y bueno lo dije al inicio hay un un desbalance en el sector externo me parece que ahí es es claramente a ver yo tenía en realidad algunos datos que quería mostrarles que era cuáles son los pasos que el gobierno ha ido desarrollando para poder generar liquidez en la economía no primero no olvidaremos que ya el 2003 el año pasado se planteó una liberalización del encaje legal a las bancos comerciales no y si mal no recuerdo ahí se inyectó como 200 a 300 millones de dólares a la economía se intentó hacer una medida de shock sacar dólares a la economía y que bueno eso haga un un compense digamos a las presiones que estaba habiendo al tipo de cambio después también se inició y bueno planteó la venta directa de dólares a través del Banco Central y el Banco Unión a la población como tal y eso igual aceleró la pérdida de reservas que se tenía en el Banco Central y habría que ver para mí el problema no va a ser tanto de que se puede inyectar mayor cantidad de dólares a la economía si bien se está pidiendo créditos en la asamblea por un valor de 600 millones que están paralizados ahí pues a mí me parece que eso no va a ser la solución porque ya el 2023 intentó hacer una medida de shock metiendo dólares a la economía para poder contrarrestar este tipo de esta alza o esta presión al alza del tipo de cambio yo siento que hay un componente más estructural yo siento que al igual que dice Jaime hay que tomar las medidas necesarias en este momento para nosotros es claro para nosotros todo aquel que tiene el monopolio del comercio exterior como es al menos el tema financiero la banca como es también los exportadores como es los cooperativistas con el tema del oro también algo importante para las para las divisas y bueno para las reservas internacionales pues yo creo que tiene que haber un mayor control del estado lo que está pasando aquí es una ausencia de estado no está habiendo una política de control de divisas y todo el dinero y los dólares que se están generando por exportación se están quedando afuera y esto obviamente tiene que ver porque hay mayor incentivo afuera dicen no hay mayores ganancias para estos estos dólares que pueden rendir más en el mercado externo y no tanto así en la economía nacional ahora este tema de los incentivos o sea decirles por favor hermano empresario trae los dólares y demás yo lo decía claramente al inicio el empresario cumple su rol no es que sea bueno ni malo lo que pasa es que ellos entran al mercado a hacer dinero no entran a ayudar a la gente a ser madres teresas ni mucho menos entonces lo que se tiene que hacer y es la tarea del estado es proteger la economía nacional de todos independientemente de un pequeño grupo que puede tener el capital en sus manos y que si bien ojo el empresariado ha ganado muy bien en el gobierno de Evo Morales eso nadie lo puede negar y en el gobierno de Luis Arce sigue haciéndolo hay una política clara el modelo de desarrollo al menos incluso el modelo económico ha ido fortaleciendo harto el agropoder en Santa Cruz ha ido desarrollando industria nacional y ha ido garantizando niveles de utilidad en el sector privado altísimos como nunca antes ni con el liberalismo o el neoliberalismo del 85 al 2005 por eso es que también hay cierto apoyo de la parte empresarial lo que hay que hacer porque como decimos no son buenos ni malos es que hay que regular la economía y no en el sentido de eliminar a la empresa privada sino en el sentido de poder estabilizar la economía porque el empresariado privado también vive pues de la economía nacional caso muy por el contrario algo peligroso que hizo Arce fue pactar un 10 puntos un acuerdo de 10 puntos con el empresariado y ahí ha puesto en peligro creo yo este tema al liberar las exportaciones los grupos de exportación ha puesto en peligro lo que es el abastecimiento del mercado interno por eso estamos viendo la presión inflacionaria en algunos productos porque no solo es contrabando hacia afuera digamos de pollo huevo al Perú o el tomate a la Argentina o el arroz al Brasil hay también exportación ahora legal legal que está saliendo se está incrementando porque se han liberado los grupos de exportación entonces por mucho que tú quieras traer más dólares a la economía eso no va a pasar porque hay una hay un proceso de agio y especulación los dólares están fuera y hay alguien que está ganando harto dinero con esto cuando el estado era fuerte no necesitaba hacer un control riguroso pero ahora que tenemos un estado débil por tema de ingresos por el tema del gas que se han disminuido necesitas mínimamente regular porque si no el modelo no te va a funcionar o el modelo o controlas la economía o no la controlas es así de sencillo yo comparto lo que decía Jaime en un inicio las medidas que hay que tomar ya sea del lado empresarial como el proempresarial o del lado de los trabajadores como es el caso nuestro gracias no se dice bueno Hernán me dice que no se escucha muy bien pero bueno adelante Jaime tiene cinco minutos bueno mira primero quiero también aclarar algunas cosas con Gabriel que decía que yo dije socios que me equivocó que me equivoqué y eso ya se volvió un problema para él ojo que los socios más grandes en Bolivia en este momento son los socios políticos masistas CAMC fondo indígena que se han agarrado un montón de plata y tú dices los privados que solo piensan en hacer plata ojo nunca he visto políticos y trabajo en muchos países del mundo nunca he visto políticos tan preocupados por hacer plata como son justamente los masistas por el otro lado hacerte notar una cosa cuando me decías que el dolor de la economía y no sé qué seamos claros y seamos serios en algo la economía se está yendo un despeñadero hay dos formas de solucionar el problema uno es el tomar las medidas de cambio estructural de fondo que significa reducir el gasto principalmente o dejar la cosa como está aquí que solo se vaya al despeñadero el dolor va a ser mucho más fuerte si dejamos las cosas ignorando la realidad de los problemas que tiene la economía por el otro lado tú muy orgulloso hablabas de que había que nacionalizar porque hay que hacer esto que el otro yo digo vuelvo y repito y lo digo en todos lados la nacionalización es un acto inmoral porque es quitar propiedad privada a alguien si es que no te gustaba la forma en que estaba en su momento no tienes que ir de manera agresiva y quitar la propiedad privada a alguien por eso puedes negociar puedes crear si quieres rearmar el tema fiscal lo que tú quieras pero no puedes ir a quitar la propiedad privada antes la razón por la que se ha acabado el gas entre comillas porque el gas no se ha acabado lo que se ha acabado es la seguridad jurídica la seguridad jurídica que se ha perdido en este país justamente por ese acto de nacionalizar y estar tan orgullosos de quitar la propiedad privada a alguien que viene a invertir en este país por eso es que los inversionistas hoy en día incluyendo los bolivianos porque se sienten amenazados por este estado donde no existe la seguridad jurídica prefieren irse al Paraguay y una cosa Rudy que creo que tengo que aclararte es muy importante es mentira eso que el liberal protege al empresario y que el empresario aquí y el empresario allá eso es mentira el liberal no protege al empresario al que protege al individuo busca por la libertad del individuo no del empresario no es lo mismo por si acaso y podamos discutir mucho sobre el tema pero no te confundas sobre eso el otro tema también que es bien importante mira en las medidas que ha tomado el gobierno y han fracasado bono a las remesas para traer dólares fracaso compra preferencial a los exportadores fracaso banco central vendiendo dólares fracaso la ley del oro era para comprar oro y fortalecer las reservas y hemos terminado vendiendo el oro y debilitando las reservas aprobación de créditos internacionales fracaso emisión de bonos soberanos fracaso emisión de bonos locales si no fuera la gestora que le echa una mano fracaso que te estoy tratando de decir con eso el gobierno no da con nada no funcionan sus medidas ¿por qué? porque la falta de dólares tienen que entender el problema no es la falta de dólares el problema es lo que causa la falta de dólares y lo que causa la falta de dólares repito y no me voy a cansar nunca a decir es el extremo gasto que tenemos el gasto público que se sale de control el hecho de los déficits fiscales y el hecho que tenemos que tener claro quién se absorbe los dólares de este país es el gobierno con los 3 mil millones de importaciones los 4 mil millones que quiere hacer de inversión pública y con esto termino por favor no pidas más regulación el gobierno se ha metido a regular la comisión de los bancos del 10% ya los dólares han terminado de desaparecer el gobierno se ha metido a poner cupos a la exportación del oro y el oro ya no se exporta como se exportaba antes por favor ahora tienes las fuerzas armadas luchando nuestras fuerzas armadas más allá de ser una humillación luchando contra los tomates y las caceritas y sabes que esa guerra la va a perder también el gobierno hay dólares en la economía pero Jaime por si acaso según tu argumentación parecería que dijeras que no hay dólares hemos generado 13 mil millones de dólares y el sector empresariado privado con las exportaciones no tradicionales y el oro acabaremos con las exposiciones con Gabriel y ahí te doy paso querido Rodi para que podamos repitar pero no repetir adelante adelante Gabriel bueno me sorprendió cómo se molestaban cuando les decíamos neoliberales pero Antonio Sarabia nos decía caraduras en vivo y en directo creo que eso debería regular también Carola más regulaciones por favor para ese tipo de actitudes si no 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 pasa nada para opinar ese es digamos el objetivo de este programa no tenemos regulaciones no coartamos al individuo más bien le damos libertad para que hable y se exprese pero no para que nos insulten pues Carola no eso eso sí en ningún momento nos referimos peyorativamente a don don Sarabia y don Doom y a nosotros tus invitados nos están insultando tus tus comentaristas nos están insultando la idea la idea es que entre ustedes no haya falta un respeto y no hay lamentablemente no puedo controlar a la gente externamente eso se da en cualquier yo solo te he llamado neosocialista o neocomunista y tú me has dicho que eso no es un insulto hermano o sea que no no está bien no pasa nada ok de Sarabia estoy hablando de Sarabia ok sí bueno seguimos respondiendo un poco respondiendo un poco a lo que decía otro comentarista ¿no? del programa Coco decía la primera libertad que tenemos es nuestra capacidad de trabajo nuestra capacidad de pensar y trabajar con nuestras ideas claro pero en un sistema neoliberal o liberal esa capacidad termina siendo también explotada termina siendo expropiada y termina siendo explotada o precarizada ¿no? tantos tantos ejércitos de proletariado precarizado tenemos en el en el mundo no solamente en Bolivia o en Latinoamérica y de cognitariado gente que trabaja con sus ideas no el trabajo físico también en situaciones de precarización laboral me llamaba mucho la atención cuando decían es que no se puede hacer empresa porque hay muchas regulaciones laborales los derechos laborales son conquistas históricas no son inventos de un gobierno no son inventos de o morales no son inventos de los comunistas de los socialistas son derechos por los cuales desde las luchas de Estados Unidos pasando por por Francia Europa continental Latinoamérica se han llegado a posicionar en el en el sentido común de las luchas sociales entonces hablar de que un liberalismo un neoliberalismo se siente afectado por los derechos laborales es para mí también demostrar la verdadera cara que tiene este movimiento cuando hablan de que no habrá monopolios no habrá incremento de deriva también tenemos que hablar de los modelos contrastados en función a los grandes los grandes intereses también tenemos que partir de un antagonismo de clase a la pregunta que realizaba Hernán no todos somos iguales en la sociedad ya en el estado de la revolución libro de Lenin nos decía algún momento se eliminará el estado y quizás ahí llega también al sueño de los libertarios eliminación del estado pero cuando ya no tengas pues diferentes clases sociales o no tengas clases que opriman a otras en ese momento ya no servirá de nada el estado porque el estado también es el garante de la opresión de una clase sobre otra entonces cuando empezamos a hablar de empresarios que son buenos y son malos no no son malos en sí no son buenos en sí en realidad tenemos que hablar de un posicionamiento de clase de conciencia y de sentido de clase a partir de un reconocimiento histórico de los antagonismos de clase esclavistas esclavos siervos de la gleba señores feudales en tiempos más modernos capitalistas o dueños de los medios de producción y por otro lado gente que no tiene medios de producción y que tiene que vender solamente su fuerza laboral o en tiempos más modernos su fuerza mental cognitariado ¿no? entonces cuando hablamos de ello encontramos las relaciones de producción las relaciones económicas y encontramos también la explotación hablar de un mundo utópico en el que la libertad individual va a brillar por sí sola y que nadie va a ser explotado por nadie y de paso no vas a tener ni siquiera defensa del Estado porque el Estado no debería regular ni tus derechos laborales ni que tengas una justa remuneración entonces el salario mínimo se debería haber quedado nomás en 440 toda la vida y con eso contentamos al empresariado privado y listo digamos ¿no? entonces me causa un poco de extrañeza eso y cuando habla el señor Jaime Dunn de los fracasos de las políticas económicas recientes comparto plenamente con lo que él dice pero son fracasos únicas y exclusivamente atribuibles a Luis Arce Catacora que no es nada más que un neoliberal disfrazado de masista por eso trabajó 38 años con los diferentes gobiernos de turno y lamentablemente tuvo que caer en el movimiento socialismo y hay una autocrítica al propio movimiento socialismo de tener pues un sistema de selección de nuestra militancia mucho más exquisito basado también en lo que se hizo en el pasado en el presente y las consecuencias las estamos viviendo ahora ¿no? pero no hablamos en ningún momento de fracasos de 14 años del gobierno de Evo Morales no son fracasos de Evo que el tomate esté caro en esta época nada tiene que ver con los 14 años de Evo que no tengamos dólares nada tiene que ver con Evo que los militares estén en las calles eso lo puso de moda Janine Áñez ¿no? para la gente que no recuerda muy probablemente las dictaduras militares o no vio videos o no consultó con sus padres la generación si quieres de millennials centenials conoció a los militares en las calles a partir de Janine Áñez ¿no? a partir de Evo o a partir de este gobierno ¿no? que está tomando las mismas medidas eso refuerza mucho más el hecho de que el régimen de Janine Áñez es la continuidad o el gobierno de Luis Arce Catacora es la continuidad del régimen de Janine Áñez por eso van a rifar nuestros recursos naturales y los primeros en presentar sus cartas credenciales fueron los embajadores europeos de la Unión Europea vaya coincidencia cuando el 2019 pusieron en una mesa de negociación nuestro litio boliviano para que cualquier transnacional de capitales europeos pueda generar lo que tanto defienden el liberalismo y el neoliberalismo la libre competencia las inversiones privadas y demás lo mismo hizo Choquehuanca recientemente reunido con el embajador británico y su visita a Estados Unidos ¿no? prácticamente les pidió inversiones en función al litio lo que están haciendo los hijos de Luis Arce Catacora entonces tenemos una clara identificación de la tipología de estos sujetos que solamente piensan en el incremento de su bolsillo y para ello necesitan reducir el estado a su más mínima expresión para que se pueda después privatizar capitalizar y siempre terminen ganando los privados el empresario en detrimento de la clase media para abajo ¿no? simplemente eso gracias querido Gabriel bueno tenemos los tres minutos para refutar José adelante si quiere refutar algo Roddy Jaime o Gabriel adelante Jaime sí creo que me toca a ver mira mira Gabriel es increíble como hablas que la libertad que la igualdad que la justicia me imagino detrás de todo eso existen estos gobiernos o sea durante el gobierno de Evo Morales yo le pregunto a la gente aquí durante el gobierno de Evo Morales ¿quién se sentía libre y protegido en este país? persecución política si no eres parte del partido no tienes trabajo si no si no estás de acuerdo con el gobierno te persiguen pierdes tu trabajo pierdes la oportunidad de crecer en este país eres un enemigo o sea ya me ha quedado claro qué significa neoliberalismo neoliberal es cualquiera que no está de acuerdo con los socialistas así de sencillo entonces por eso ahora neoliberal se ha vuelto Arce Catacora porque están en pelea con Evo ahora ¿por qué están enfrentándose los dos? ni siquiera se están enfrentando por el bien del país se están enfrentando por el poder se están enfrentando porque quieren tener acceso a todos esos recursos que tiene el Estado que solo ha servido para crear trabajo a ellos mismos hay casi 600 mil empleados públicos por primera vez en la historia y lo ha hecho el gobierno de Evo ha dicho que para ser empleado público tienes que ser masista entonces tenemos ¿no es cierto? todo un partido político que se ha agarrado el gobierno y ya sea Evo o ya sea Arce la gente por si acaso no se siente más libre gracias al socialismo que han puesto en este país y la defensa de los trabajadores ¿no? si los trabajadores están que se sienten tan oprimidos lo que tú quieras yo veo muchos trabajadores escapando países socialistas y no países capitalistas es más los veo marchando hacia los países capitalistas buscando protección para poder trabajar de verdad de acuerdo a sus propios medios y a sus propias capacidades y se sienten más libres por eso no sé de Venezuela los veo marchando hacia Estados Unidos no veo que se desvíen hacia Bolivia o se quieran ir todos esos trabajadores a trabajar a Cuba y esas conquistas laborales que tú dices Gabriel tengamos mucho cuidado las conquistas laborales que tú tienes ni siquiera son conquistas lo que tienes en Bolivia lo que tú tienes es prebendalismo lo que tú tienes es le daré a los trabajadores lo que quieran para que me apoyen eso no se llama derecho no se llama por supuesto de ninguna manera ningún tipo de conquista laboral son regalos que se están dando a costa de otros cómo puede haber aumentos salariales donde ni siquiera el empresario privado participa cómo se calcula esos aumentos salariales esas conquistas laborales de las cuales tú estás tan orgullosos han causado que durante el gobierno de Evo Morales la informalidad se vaya del 60% al 85% dónde está pues la conquista laboral y dónde está el apoyo a los trabajadores si más bien las políticas laborales lo que han hecho es en realidad expulsar a los trabajadores de la formalidad hacia la informalidad gracias Jaime bueno no sé si Gabriel o Roddy quiere hacer algún comentario sí precisamente sobre el tema de la informalidad me da mucha curiosidad en realidad el liberalismo si bien te va a plantear la no intervención y la desregulación incluso de los derechos laborales no tiene la moral para hablar de informalidad porque sabemos muy bien que los liberales plantean y creen que el ser informal es igual a ser precario informalidad igual a la precariedad y eso no se da en casos como Bolivia hay muchos informales en Bolivia que no tienen un contrato no tienen no sé jubilación y demás pero que tienen tres cuatro camiones ahí trabajando y que tienen mayor ingreso que tú yo y todos los que estamos aquí en esta mesa por eso es que hay que ser claros aquí la informalidad basada en los conceptos de que no sé tienen que estar bajo una empresa que tenga NIT y demás habrá pues que analizar también cómo se da el empresariado o sea quién es el que no registra a los trabajadores el empresariado quién es el que no asegura a sus trabajadores quién es el que no firma un contrato es el empresario y muchos van a decir pero claro cómo el empresario va a querer asegurar va a crecer formal si hay tanto Estado tanta regulación tantos impuestos y demás pero obviamente hablan de empresa hablan de que todos deberíamos ser emprendedores pero no se no se habla de los del monopolio que existe por parte de grupos de poder que concentran el capital son estos estos grupos los que prácticamente se benefician de la libertad es decir cuando cuando Jaime decía no se están tomando las medidas correctas las de shock y demás ahí hay que ser claros quién va a pagar ese los platos rotos no van a ser los empresarios el empresario no va a arriesgar ni siquiera los analistas van a ser los que van a pagar los platos rotos es el pueblo los de abajo los que sufren el ajuste el ajuste neoliberal que quiere venir con todo y obviamente aquí hay que yo siento que es sencilla el análisis hay un proceso de crisis en este momento que se ha abierto porque no hay mucha regulación por parte del estado y obviamente hay una disputa entre libertarios o entre izquierdistas quien hace un análisis y quien dice cómo se debe salir de la crisis obviamente a todos nuestros oyentes yo les digo compañeros está bien defiendan sus ideas hay que hay que nutrirnos de todas estas estas corrientes yo aprendo mucho al debatir y leer también los escritos de Jaime y demás pero creo que no solo hay una salida no solo es que es la que te lo ven en los medios de comunicación tenemos igual países como Suiza Noruega Dinamarca no son países libertarios como lo plantea la Argentina son países socialdemocracias donde existe la regulación existe también la libre iniciativa pero esto está en la medida de lo que puede decirse una equidad o lo que puede garantizarse no como los extremos que nos están planteando ahora por eso es que yo digo aquí el tema de la informalidad es un falso debate el Estado como tal tiene el Seguro Universal de Salud eso no sé no necesita ser ni trabajador tú pues si te registras el Ministerio de Trabajo te defiende los derechos tengas contrato sea verbal sea escrito y demás hay una legislación laboral amparada pero lo que sí se ve es que claramente siempre es un discurso del lado del liberalismo de que los países son altamente informales eso ha sido un rasgo tanto en el neoliberalismo y también en los 14 años del gobierno de Evo Morales y también lo es ahora con Luis Arce porque es un tema estructural el capitalismo no te puede garantizar derechos a los trabajadores es hablar de informalidad es hablar de la inviabilidad del capitalismo para poder defender y garantizar los derechos laborales a los trabajadores y no solo es que hay un trabajo informal también hay empresas informales hay empresarios que ganan dinero no pagan impuestos es un tema más complejo y no es solo el monopolio como quiere hacerlo ver Jaime del socialismo del siglo XXI o de la izquierda vemos que los países más precarizados y lo decíamos incluso con niveles de indigencia Argentina que está sufriendo un ajuste vemos lo de Ecuador lo que ha pasado cuando entró Lenín Moreno Lazo y demás como ha habido los procesos de concentración de riqueza e incremento de la pobreza pero eso yo llamo a la reflexión no hay una sola no hay una sola vía una sola salida sino hay varias alternativas y eso es a lo que tenemos todos que apuntar y ver cuál es el camino para países como Bolivia puedan salir de la crisis cuando nos hablan de libertad basada en la propiedad Jaime nos decía no es la libertad del empresario es del individuo pero ojo compañeros ojo compañeros individuos que nos están viendo es el individuo con capital es el individuo con dinero para él sí hay la libertad no para el individuo que apenas está forjando para el joven individuo que está entrando al mercado laboral sin experiencia ni nada si quieren te pueden votar ahí para los desregulacionistas puedes entrar a trabajar y te van a decir al día siguiente chao o te pueden precarizar tu trabajo entonces la libertad y la desregulación solo es para los individuos que tienen capital ellos son los que se van a beneficiar no son todos la libertad es un discurso individualista de una pequeña casta no es de toda la población no es un discurso colectivo gracias adelante Jaime mira Rodi aclaremos dos cosas también y empezaré por lo final dices que los jóvenes para que consigan trabajo y los jóvenes que no van a conseguir trabajo desde que está el gobierno del MAS el 2006 los jóvenes tienen cada vez menos posibilidades de tener trabajo y especialmente las mujeres jóvenes ¿sabes por qué? por esos llamados derechos laborales y por ese salario mínimo tan alto que hace de que la gente joven no pueda ingresar a la fuerza laboral formal porque el salario mínimo está tan alto que impide que la gente joven pueda entrar a tener trabajo recuerda y debería saber esto y te voy a decir recuerda porque me imagino que lo has estudiado cuando se ha implantado por primera vez un salario mínimo en el mundo ha sido justamente con los fogoneros en Mississippi en los Estados Unidos justamente como una medida para evitar que la gente de color le quite trabajo a los blancos ponían un nivel de salario mínimo alto a propósito para que la gente de color no acceda a tener trabajo y se le dé solamente a la gente blanca que tenía mejor educación y mejor capacidad de poder realizar ciertas funciones el trabajo mínimo perdón el salario mínimo siempre se ha utilizado como un mecanismo para separar justamente a los trabajadores unos de otros has mencionado algo que tengo que estar forzado y estoy forzado a responder dices hablas de Suecia de Noruega la social democracia por favor querido Roddy te has quedado detrás de los ochentas estos países en los años noventas justamente cuando estaban en situaciones económicas tremendas con inflación con alta alto desempleo y poca inversión era porque eran socialdemócratas y en los noventas han hecho reformas liberales si tú ves hoy en día la clasificación de los países más libres ahí vas a encontrar justamente tú has mencionado Suecia Dinamarca Noruega están entre los 10 países más libres del mundo y sabes por qué porque han implantado medidas de derechos de propiedad integridad gubernamental eficacia judicial lo que significa seguridad jurídica libertad laboral libertad de comercio libertad de inversión libertad financiera por eso es que esos países son tan exitosos que están y están en la lista de los 10 países más libres del mundo entonces no sé cómo tú agarras y dices no son socialdemócratas y no 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 te has olvidado que ha habido ese cambio querido Roddy y creo que es bien importante que te saques de la cabeza eso de que los países nórdicos Suecia Noruega son países socialistas o socialdemócratas son los países más libres más capitalistas que hay en el planeta tierra gracias Jaime bueno no sé si alguien más quiere refutar de ahí les doy un minuto para que cierre cada uno y le paso la aposta a Hernán adelante Gabriel bueno ya que gusta tanto hablar de Estados Unidos tenemos que hablar de los grandes capitalistas norteamericanos Morgan Ford por ejemplo verdaderos capitalistas empresarios si quieres con relación a la pregunta de Hernán patriotas participaron en la segunda guerra mundial generaron industria bélica norteamericana que fue el motor impulsador de la inversión pública allá en Estados Unidos porque hubiera que crear una gigantesca empresa maquinaria de guerra y ahí se pues generaron trabajos para múltiples norteamericanos muy diferente pues a los capitalistas que tenemos o que tuvimos en Bolivia en la guerra del pacífico que hicieron se aliaron con Chile en la guerra del chaco lo propio no aportaron ni invirtieron en nada entonces hay una profunda diferenciación entre un empresario si quieres capitalista patriota y un empresario capitalista boliviano liberal que ni siquiera vive en Bolivia que ni siquiera deja dólares en Bolivia que prefiere dejar sus dólares en paraísos fiscales o en otro lado que tampoco aporta en nada a la economía boliviana más que planteamiento de ideas que ya pasaron el pasado siglo encontramos que los estados que han sido más fuertes por ejemplo en la última pandemia los estados si se quiere proteccionistas han sido los que han resistido mejor la pandemia obviamente porque no tenían todo su sistema sanitario de salubridad privatizado y tenían que rogar por salud tenían la fuerza estatal para ellos administrar ese sistema sanitario lo mismo con relación a la economía ¿cuál ha sido el mejor presidente de estados unidos en los últimos tiempos muchos norteamericanos te dirán donald trump ¿por qué donald trump? porque era justamente proteccionista de su economía no tenía este pensamiento liberal de liberalismo de dejar hacer dejar pasar que todo siga que todo fluya y que acá sigan ganando los poderosos los grandes capitalistas que no invierten en nada su modelo era altamente proteccionista y por eso fue el presidente si quieres más exitoso a nivel de la percepción del pueblo norteamericano pensaba fundamentalmente en su país cosa que no pasa con libertarios o neoliberales que están pensando más en otra cosa en cómo tener rédito económico a costa de que solucionar los problemas del país y no vivirían acá ¿no? ahora cuando hablaban de los indicadores de los países más libres evidentemente comparto plenamente con don Jaime ¿no? pero hay que decir también completa la historia ¿no? no son o no han alcanzado los indicadores de los países más libres gracias a partidos liberales o partidos libertarios ¿no? tampoco hay que ser así irresponsables y me sorprende el nivel de paternalismo con el que el señor Jaime nos quiere tratar acá a Rodi a mi persona como los los comentarios no son regulados como nos insultan a cada momento y pasan los comentarios en vivo como el señor Sarabia también se ofende cuando le decimos liberal o neoliberal pero él nos dice caraduras creo que estas quejas válidas me hacen reflexionar con relación a estos espacios bueno entiendo tu postura querido Gabriel pero tú sabes que estás en un espacio liberal ¿no? estás en un espacio de gente liberal yo estoy segura que si estuvieran los liberales en un espacio impulsado por parte de digamos gente afín a la ideología que profesan sería exactamente lo mismo ¿no? no creo que Antonio no es por disculparlo lo haya dicho en términos ofensivos no creo que él generalmente nunca hace una falacia dominem jamás ¿no? entonces obviamente no creo que sea bueno que tengas esa mirada desde tan joven diciendo de que no crees que estos espacios más de esos espacios son los que generan debate y generan libertad porque es la libertad de cada individuo poder disentir y pensar ¿no? como lo hemos hecho la anterior vez porque estaba viendo yo lo de los impuestos igual ha habido harto hate ¿no? el tema es la sensibilidad que uno pueda tener pero yo creo que estos espacios forman hay mucha gente que ha entrado también a apoyarlos hay otra gente que va a entrar obviamente es un espacio liberal libertario donde va a entrar más gente afín al liberalismo ¿no? entonces no se puede controlar lamentablemente es un tema de redes no yo como liberal que soy no puedo coartar a las personas a irlas eliminando y bueno es solamente para llevar un poquito a la reflexión el debate que yo creo que si nosotros estuviéramos en el otro escenario sería quizás incluso más más fuerte y más agresivo porque lo hemos vivido en varios espacios donde generalmente lo ha manejado ya sea la izquierda o gente afín al masismo ¿no? entonces yo creo que es una manera de avanzar y además de madurar nuestras ideas y poder avanzar ¿no? porque al final de todo esto sale una riqueza que ha sido el debate y un debate sano que ha sido entre ustedes y eso a mí me agrada ¿no? y me agrada y les agradezco a ti y a Rodi que hayan aceptado en un espacio liberal siempre yo reconozco la valentía de los oponentes ¿no? entonces es un poco a modo de defensa por mi espacio por mi programa que creo que vale la pena que lo subrayemos aquí prima la libertad y la libertad de opinión ¿no? bueno no sé si alguien más quiere hacer algún algún comentario dar alguna reputación más os vamos con el cierre cada uno que tenga un minuto y medio para cerrar y les doy adelante si quiere alguien más reputar o no sé como ustedes gusten creo que podríamos ir al cierre por mi parte estimada entonces empezaremos empezó primero tú Gabriel has empezado ¿no es cierto? entonces tú acabarías no empecé yo empezaste tú Gabriel ¿no ve? no empecé yo Rodi empezó Rodi empezó entonces empezaremos ahora contigo luego vamos con Jaime y acabamos con Rodi ¿les parece? cortito por favor para que no se alargue mucho más adelante adelante Gabriel bueno yo simplemente agradecer la invitación que realizaste Carola si una segunda vez que estamos participando en tu programa ha sido un gusto haber contrastado ideas haber compartido con don Jaime Dun con don Antonio Sarabia con Rodi que ya lo conocía de otro espacio sin lugar a dudas contrastamos ideas de eso nadie se ha corrido digamos o excusado pero el ambiente como tal creo que debiera haber sido un poco más si sabíamos que estábamos en un espacio así más equitativo con relación a la regulación de comentarios que eso sí se puede hacer porque han dejado pasar incluso comentarios ofensivos y tampoco se le ha llamado la atención a Sarabia pero no pasa nada yo me quedo feliz contento de haber podido compartir en este espacio con ustedes y será una próxima ocasión ha sido muy entretenido muy enriquecedor y nos encontraremos seguramente en futuros espacios un tanto más neutrales un abrazo adelante Jaime me